Esto hay que ser muy franco al explicarlo. Y esto de acá fue la curva de aprendizaje también. Como les digo, en otros países, o ni siquiera en otros países, sino solamente en el hospital del IES de la ciudad de Cuenca, hay un equipo de 15 o 20 intensivistas, ¿sí? Que están a cargo permanentemente. En nuestro hospital, la realidad y esta realidad que se ha mantenido durante muchísimo tiempo es que hemos tenido cuatro o cinco intensivistas, tres o cuatro emergenciólogos y no más. El equipo de anestesiología siempre fue más fuerte, hay mucha más cantidad de anestesiólogos. Entonces, a cargo de estos pacientes estaban los médicos generales y que ahora prácticamente trabajan como un intensivista, y esto sí tengo que reconocerlo, porque sin ellos esta curva de aprendizaje seguiría por acá, con 60, 70, 80 fallecidos por mes. Y ustedes pueden darse cuenta que esto de acá no es culpa del personal. Esto es la saturación, el hacinamiento. En este pico, la cantidad de pacientes en un área para cuatro pacientes, tener ocho o diez, influye para aumentar la parte de multiresistentes, que esto es muy común en todas partes del mundo. Y esto influye en la mortalidad. Pero después de este pico o esta curva de aprendizaje, hemos ido mejorando, ¿sí? Y hemos mejorado muchísimo, ¿sí? Controlando los ingresos, aceptando cuál es nuestra capacidad, los médicos que cada vez trabajan mejor, y no solo médicos, porque aquí interviene todo el equipo de los que les había nombrado antes, enfermería, farmacia, etcétera, etcétera. Entonces, al controlar resto, se refleja en números, y se refleja que la mortalidad disminuye. Estamos aumentando nuevamente y estamos llegando a un pico. Hemos pasado en las últimas semanas con una ocupación del ciento veinte por ciento en área crítica, ¿sí? Tenemos, ahora les voy a presentar nuevamente la gráfica inicial para que comprendan un poquito más, pero estamos al tope. Y esto seguirá aumentando sin ninguna duda, ¿sí? No solo defunciones, sino también ingresos. Ahora, no nos quedamos con con esta diapositiva, sino al igual que que las defunciones, también el número de altas aumentó muchísimo, y cada vez han sido mayores, ¿sí? En el mes de cuarto se llegaron a dar casi doscientas altas, ¿sí? El total de personas atendidas en nuestro hospital, incluidos los pacientes que ahora ingresan directamente a la sala de medicina interna de COVID, los pacientes pediátricos, estamos alrededor de dos mil, de dos mil pacientes. Entonces, es un trabajo que, que no está cerca, no está cerca de terminar. Todo indica que esta, estas últimas semanas de este mes llegaremos a un pico parecido al de, al de agosto del, del año, del año pasado. Eso es lo que teníamos al inicio. Esta era nuestra capacidad que, eh, si bien todos, todos, porque tengo que decir absolutamente todos, nos sentimos orgullosos de que ningún paciente que llegó al hospital se quedó sin atención. Entonces, hay dos formas de verlo. Una, estar orgullosos por esto que les acabo de decir, y la otra es que ingresen y que no se les atienda adecuadamente. Yo personalmente, y sé que, que gran parte de los médicos que trabajan con, conmigo piensan de la misma manera, un paciente no se puede quedar sin atención. El paciente no se puede quedar en el triaje uno, en el triaje dos, y fallecer sin intentar hacer algo. El problema es que si ingresamos a estos pacientes extras, fuera de nuestra capacidad, a lo mejor fallezca alguien que no debió fallecer por un mal cuidado de todo el personal. Pero bueno, esta es la realidad y esto es lo que representa. Aquí teníamos sesenta y ocho a setenta camas. Hace varios meses tuvimos que hacer un, un análisis mucho más profundo y nada de esto sirvió. Nada de esto. Cirugía, que teníamos ocho camas, hemos rebajado la disponibilidad a cuatro. Clínica, hemos rebajado la disponibilidad a cuatro. Acá en observación también, eh, lo ideal es tener cuatro pacientes en cada una de las salas. En pediatría, cinco, eh, cinco camas. En trauma nos mantenemos con las siete camas. Pero esto ya no puede ser usado como una sala de hospitalización. Todo esto que ustedes ven, vestidores, consultorios, oficinas, en lo posible intentamos ya no ocuparlos. Y no, no es que se desperdician camas o camillas, sino que una persona que está trabajando en esta área no puede estar pendiente de estos pacientes de acá. No puede, es imposible. Entonces, de esta manera, disminuyendo la capacidad a la actual, que son treinta camas, se ha podido disminuir mortalidad, se ha podido cuidar de mejor manera a cada uno de los pacientes y sobre todo se ha podido disminuir la parte de multiresistencias, que es el problema general. Ahora, eh, con, con este cambio de, de número de camas, eh, se puede prestar más atención a lo, a la parte médica. Y es en la actualización de diferentes protocolos, o sea, eh, lo que tuvimos que hacer al inicio, solamente la parte médica de lo que nos concierne, eh, a nosotros, era protocolo para exámenes de ingreso y exámenes de control para los que ya están hospitalizados. El protocolo de manejo clínico en sí, había un protocolo de vía aérea, protocolo de ventilación mecánica, teníamos al inicio un protocolo de nutrición enteral, que esto ya se hace cargo de nutrición, protocolos de, de los equipos de, de protección personal, protocolos de tracheostomía, que se hace cargo ahora el equipo de cirugía. Hubo protocolo de manejo de cadáveres, protocolo de flujo de pacientes, eh, había un cronograma inicial de, de exámenes de control a todo el personal, que esto nos ocupó muchísimo tiempo, cuándo hacerles del hisopado a cada uno, cuándo no hacerles, cuánto tiempo esperar, qué tipo de examen pedir, si el PCR, el antígeno, las inmunoglobulinas, que esto en el mes de marzo, eh, cada uno pensaba de diferente forma. Hubo protocolos para la donación de plasma cuando parecía que esto se iba a funcionar, del uso de tocilizumab y demás medicamentos que, que han estado en discusión durante todo este tiempo. Entonces, eh, al ver esto, uno se da cuenta de todo el trabajo que está detrás y de toda la gente que apoyó para este trabajo, que no es cuestión de ingresar al hospital y que está listo todo para atender un paciente COVID. Esto ha sido un trabajo de un año y continúa este, este trabajo. Y detrás de las cabezas, eh, en este caso, yo estoy al frente de la emergencia, están ciento cincuenta médicos, cien enfermeras, equipo de todas las áreas. Ellos son los que se merecen realmente el reconocimiento. Ellos son los que, los que se aguantaron manejar cincuenta pacientes críticos con personal para veinte. Ellos son los que tuvieron que hacer todo el trabajo inicial cuando no había el apoyo inicial de las diferentes áreas hospitalarias. Entonces, hemos aprendido y hemos aprendido mucho de lo que ocurrió en este año. No creo que tengamos un, un, una emergencia de este tipo ninguno de nosotros. Esto a lo mejor en cien años más se dé algo, pero esto queda escrito, esto queda en papel, y esto queda para aprender a, a las personas que vendrán luego de nosotros. Este es un video pequeño de lo que, de lo que hizo, que se presentó en una de las, de las redes sociales, eh, no, no se reproduce, déjenme ver si, si hay como reproducirle. Lamentablemente no se reproduce, pero es la realidad, eh, eh, en este video estaba reflejado la realidad. Hubo miedo al inicio, muchísimo miedo de todos, incluido de quien les habla, eh, el miedo al contagio, el miedo a contagiar a nuestras familias. Muchos, muchos médicos, enfermeras, eh, de todas las áreas, incluso renunciaron cuando se enteraron que tenían que trabajar en el área COVID. El noventa por ciento, de forma valiente, aceptaron trabajar en estas áreas. Eh, hemos tenido discusiones, hemos tenido peleas, pero esto es algo normal en, en esta, en estas condiciones, sí, esto, esto que, es necesario que se, que se entienda. Pero más allá del miedo, más allá de la impotencia de no poder salvar las vidas que, que quisiéramos, nos queda la satisfacción de las altas hospitalarias y de, de, después de tantos meses de trabajo, eh, que el hospital, con todas sus limitaciones de equipos, de personal, logísticas, de infraestructura, pues ha llevado y ha salido, eh, victorioso. Para acabar, esta, esta frase nos da muy bien, los retos de la vida no están para realizar, eh, no están para paralizarte, sino para ayudarte a descubrir quién eres. Y esto se aplica a cada uno de los médicos y del personal del hospital, que ninguno de ellos se paralizó, cada uno aportaba con una idea, cada uno aportaba con su trabajo, y realmente nos dimos cuenta de lo fuertes que somos, eh, de lo que podemos llegar a ser cuando estamos unidos, y sobre todo cuando aceptamos opiniones y recomendaciones del resto de las, de las personas. Con esto, con esto, acabo la presentación, eh, espero que haya sido de ayuda, pero sobre todo, espero que, que hayan comprendido todo el trabajo que está detrás de este año de pandemia. Muchas gracias a, a ustedes por su atención. Gracias, doctor, excelente su presentación. Ahora abrimos el, la sección de preguntas. Si alguien desea hacer alguna pregunta, podría levantar su mano. Sí, Tony, seguiremos. Muy buena exposición, doctor, eh, y muchas gracias por su trabajo y a todo el equipo del hospital. Eh, una pregunta, ¿existe alguna forma de coordinarse con los diferentes hospitales? Al ser un hospital regional, pues obviamente tenían que recibir pacientes de diferente lado. ¿Existe algún tipo de base de datos o información de cómo coordinarse en cuanto al número de camas que tenían disponibles y cuántos pacientes podían aceptar o cómo se manejó eso? Gracias, Tony. Esto sí es importante lo que tú preguntas porque al ser un hospital sentinela, un hospital regional, tenemos la obligación de recibir principalmente de todos los centros, subcentros de salud del Cantón Cuenca, pero también del resto de los cantones de la provincia y muchas veces de la parte de lo que es Morona-Santiago y Cañar. Ahora, la disponibilidad de camas, esto ha sido conocimiento de todo el mundo, las autoridades, gerencia y dirección médica se han encargado de pasar a la zona y la zona a su vez a cada uno de los directores o gerentes de los demás hospitales. ¿Qué es lo que pasa cuando se solicita cama? Y voy a ser muy sincero y no tengo por qué esconder. No se puede aceptar. Si nos llaman, no sé, de Santa Isabel por un paciente crítico el día de hoy, cuando tenemos 29 pacientes críticos para una disponibilidad de 20, lamentablemente no podemos aceptarlo porque caemos en el error que les había dicho inicialmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es la realidad, que los pacientes salen en código rojo, que es lo que se llama, y es entendible porque un hospital cantonal, un hospital básico, no está en la capacidad de dar la atención que se da en el hospital. Ni siquiera tienen los insumos y medicamentos necesarios para este tipo de atenciones. Entonces, nos toca absorber todos estos pacientes y estamos llegando al colapso que llegamos, como les decía, en el mes de agosto. Y esto ahora sumado a todo lo que es componente no COVID, parte pediátrica, ginecológica, cirugía y medicina interna. Nos llegan todos los días pacientes sin ser aceptados por falta de disponibilidad. Pero lamentablemente esta es una realidad que no es de ahora. Esto ha sido desde hace muchísimos años la realidad del hospital. Muchas gracias, doctor. Si hay más, tiene una pregunta y ahora podría levantar su mano. Si no hay más preguntas, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo para escuchar la realidad. Les decido lo más sincero posible, sin esconder absolutamente nada. El objetivo de esta charla era que conozcan la realidad, lo bueno y sobre todo lo malo, para que no repitan lo malo y nosotros aprender de estos errores. Agradecer a los médicos que están ahí trabajando en este momento, los que no tienen esperanza de que esto acabe pronto. Darles una fuerza, siempre es necesario que ellos sientan el apoyo de la persona que está a la cabeza. Y gracias a la UDA por la invitación. Entonces, buenas noches. Espero que haya sido de ayuda y que sobre todo conozcan la realidad del hospital. Muchas gracias, doctor. Igual por parte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Al-Azoy. Agradecemos su presentación y su gestión durante toda esta pandemia. Ahora, queridos participantes, vamos a darnos una pausa de 15 minutos hasta las 7 de la noche, en donde empezaremos con la siguiente charla por parte del doctor Juan Carlos Salamero. Muchas gracias. En el paciente quirúrgico durante la pandemia. Creo que de esto ya lo hemos venido conversando. Y como para desmentir todas esas ideas y filosofías de que todo esto ha sido creado o que por ahí hay un complot, en fin, pues las pandemias se han dado cíclicamente en la historia de la humanidad. Yo no sé, pónganle el nombre que ustedes quieran, el servicio. Supremo, Dios, energía, la madre naturaleza, como quieran ustedes. Pero lo cierto es que creo que es una manera de el planeta o la vida tratar de reorganizarse. Creo que en los últimos tiempos de este siglo XXI hemos vivido demasiado consumistas, demasiado agresivos contra el medio ambiente y quizás la presencia de ahora, esta pandemia, por lo que hemos denominado el COVID-19 es una manera de reorientarnos. Entonces, por supuesto, hay muchas de estas, la peste negra, la gripe asiática, el SIDA, la gripe porcina, el SARS, ébola, MERS y ahora lo que hemos denominado el COVID-19. Hablar del Ecuador y de la pandemia es bastante interesante, ¿no? Todos sabemos que el Ecuador es un país del grupo de los países en vías de desarrollo o de los ingresos bajos y medios. Según el último censo de 2010, basado en esto, la proyección actual, el Ecuador tiene 17.5 millones de habitantes organizados en cuatro regiones, Costa, Sierra, Oriente y la región de Galápagos, ¿no? La pobreza en la zona urbana llega al 40% y en la zona rural al 70%. El sueldo básico es de 400 dólares, aunque el costo de la canasta familiar puede llegar a 719 dólares. Se calcula que el empleo adecuado solo llega al 38% y nuestro país además tiene un alto índice de refugiados que todos conocemos. En este escenario y por qué esta diapositiva es pensemos en la cuarentena, pensemos en el que des en casa, si es que las personas, o estamos hablando de que la mayoría de la población vive del día a día, come del día a día, es muy difícil pedir esto, no, hasta momentos se puede volver utópico. Por supuesto es nuestra historia actual, pero no está por demás comentar de que ya ahora se habla de que los casos de la COVID-19 se evidenciaron en China desde agosto del 2019. Se identificó ya puntualmente este virus como entidad el 31 de diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, China, y se le clasificó como una neumonía atípica. Entre el 7 y el 19 de enero del 2020 se empieza a esparcer o sale de la parte asiática y europea hacia todo el mundo. Y ya lo llamamos como el SARS-CoV-2 que causa la enfermedad de la COVID-19. El 11 de marzo del 2020 se plantea la pandemia mundial y en Ecuador parece que el primer caso llega el 29 de febrero del 2020, que coincide con el festivo de carnaval del 21 al 26. Ojo, si bien el primer caso es identificado el 29 de febrero, pero llega el 14 de febrero desde España. Y este paciente permanece movilizándose 15 días entre dos provincias, ¿no?, entre dos provincias. Y cuando ya se diagnosticó en el Guayas, no se supo cómo aislar al paciente. Y lo más triste fue que se le atendió en un paciente y se movilizó después a otro paciente, poniéndose en contacto con dos equipos de salud. Esto ya es historia, pero el 13 de marzo se instaló el COE nacional, el 16 de marzo la emergencia fue sanitaria y todo esto desencadenó lo que posiblemente volvamos a vivir. Hoy el COE ya tomó nuevas directrices y desde el viernes 16 la movilidad va a ser reducida nuevamente de 8 de la noche a 5 de la tarde y se va a impedir también el movimiento interprovincial. Entonces esto del cierre de frontenas, de la cuarentena, toques de queda, en fin, restricción vehicular, lo vamos a volver a vivir. Sí es importante para entender qué es lo que pasó en nuestro país, recordar qué es lo que sucedió en Guayaquil. Como les había dicho en dos slides anteriores, el 14 de febrero llega este paciente y se identifica como tal el 29 de febrero, poniéndose en contacto en dos provincias, en dos hospitales, con dos grupos médicos diferentes. Entonces la situación fue que en Guayaquil se esparció el virus de manera incontrolable durante enero, febrero, marzo, abril y también afectó a los equipos médicos. Entonces la tragedia que vivió Guayaquil, que como vemos en la diapositiva, llegó hasta casi el 500% de la mortalidad esperada o la mortalidad comparada con los meses del año anterior. Y entonces la situación era que habían muchos pacientes, pocas camas y poco personal de salud, porque se calcula que la mitad del personal de salud del Guayas estuvo también contaminado y convertidos en pacientes. Si bien ya hemos avanzado un año, yo creo que no sabemos todavía mucho, pero sí ya sabemos que es mentira, ¿no? Es un síndrome respiratorio agudo grave que tiene una incubación entre 2 y 14 días, término medio, perdón, mediana entre 4 a 7 días, medio 12.5 días. Produce una reacción inflamatoria desmedida en nuestro organismo que puede terminar con un SIRS, con una sepsis, con una coagulación intravascular diseminada. El asunto que es todo secundario, una reacción inflamatoria desmedida, que produce microcoágulos, que puede afectar a piel, pulmones, sistema digestivo, sistema nervioso, en fin. Eso es lo que conocemos hasta ahora y existen todavía muchas interrogantes en cuanto al tratamiento y más aún en la actualidad con las nuevas cepas, que es lo que está pasando, o con el proceso de vacunación en los diferentes países. Está claro que es una transmisión horizontal persona a persona a través de las secreciones respiratorias y nos ponemos en contacto con el virus a través de hablar, la tos, el estornudo y estas pequeñas gotas. En la actualidad ya queda desmentido el contacto directo con las secreciones y objetos contaminados. Es decir, hay muchas cosas que ya debemos sacarnos durante el día a día, ¿no? Como por ejemplo, el desinfectar las plantas de los zapatos o rociarnos el cuerpo, en fin. Eso en su momento tuvo su sentido debido al desconocimiento. Pero en la actualidad está demostrado que sería uno en 600 casos el que yo tosa sobre una superficie, justo ese rato alguien toque y justo ese rato se lleve a la cara. ¿Sí? Así es que hay muchas cosas que todavía las hacemos y no debemos hacerlas, ¿no? Como por ejemplo, la medición de la temperatura al entrar en algún lugar. Yo he preguntado en varios lugares de gran afluencia, como los hospitales, y en ningún caso se ha detectado algún paciente con la temperatura de la piel o alguna persona de riesgo. Primero, porque se toma mal y segundo, porque no todos los pacientes hacen fiebre. Lo que sí está claro es que si yo hablo fuerte, puedo contaminar a mi entorno entre 1.5 a 2 metros. Si toso, puedo llegar hasta los 3 metros. Y si estornudo, hasta los 6 metros. Por eso es que en la actualidad la recomendación del distanciamiento social llega a 3 metros en lugares cerrados. Esto salió de cultivar el virus en ese crucero que quedó varado en Italia con casi todos los pacientes contaminados y se vio que el virus se mantenía en el aire por 3 horas, en el cobre 4 horas, cartón 24 horas, plástico 72 horas, acero inoxidable 72 horas. Pero recordar que esto sí es importante. En el aire 3 horas. ¿Y por qué? Porque si alguien contaminado pasa por un pasillo, una habitación, tose, estornuda, si yo llego después en un lapso de 3 horas, puedo contaminar. Por eso el uso de la mascarilla. Toda esta introducción es para poderles contar qué es lo que vivimos a nivel del equipo quirúrgico, anestesiólogos, cirujanos, enfermeras, auxiliares de enfermería, ya que en la actividad quirúrgica tenemos mucha exposición a los aerosoles, como en el manejo de la vía aérea durante la intubación y extubación, ciertas nebulizaciones que podemos hacer en los pacientes, procedimientos diagnósticos o terapéuticos como laringoscopía, endoscopía, broncoscopía, aerosolización propia dentro del cuerpo como la laparoscopía o la toracoscopía, procedimientos de mucho riesgo como la traqueostomía o la reanimación cardiopulmonar. Entonces, en esta serie de eventos que estamos envueltos del personal quirúrgico, hemos tenido que aprender o reaprender. ¿Qué ha sucedido en el mundo? ¿Qué ha sucedido en nuestro país? ¿Qué ha sucedido en nuestra ciudad? Y que hasta el día de hoy no hemos podido revertir. Existe una suspensión total de la consulta externa. En nuestra ciudad tenemos dos hospitales públicos grandes, el José Carrasco Arteaga del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Vicente Corral Moscoso del Ministerio de Salud Pública. Ambos hospitales se mantienen con la consulta externa cerrada. Pequeñas actividades de consulta externa que no pueden cerrarse se han mantenido, como el manejo de los pacientes tuberculosos, los pacientes de VIH o los pacientes de alto riesgo obstétrico. Sí, pero el resto está suspendido. Lamentablemente, hasta el día de hoy nos mantenemos con la suspensión de toda cirugía electiva en los dos hospitales grandes, quizás del sur del Ecuador. Sí, esto ha impactado en todas las cirugías electivas y las más graves o las que más nos causan preocupación son las que están alrededor del cáncer. ¿Por qué sucede esto? Porque toda la disponibilidad de recursos o de personal tiene que estar disponible para atender los pacientes COVID y lamentablemente la mayoría de pacientes COVID o al menos la mitad terminan siendo pacientes críticos y necesitamos de camas de cuidado intensivo. Como les decía, hemos tenido que reaprender a hacer ciertos procedimientos. En un inicio se quería hacer más anestesia conductiva que anestesia general porque al dar ciertos procedimientos con anestesia general el anestesiólogo se exponía durante la intubación y extubación. Pero el problema nos dimos cuenta en el camino de que al ponerle a un paciente anestesia conductiva que está contaminado con SARS-CoV-2 durante todo el procedimiento que estemos realizando en un cuarto quirúrgico cerrado va a estar expirando y va a estar contaminando. En cambio, al intubar el paciente queda ocluida la vía aérea y la aerolesolización va hacia la máquina de anestesia y sus filtros. Cirugía convencional versus cirugía de mínima invasión. Hasta el momento seguimos haciendo cirugía convencional cuando necesitamos operar un paciente con COVID positivo. ¿Debido a qué? A que todavía no está claro cuánta aerosolización se produce durante los procedimientos de mínima invasión como la laparoscopía. Y más aún, si yo tengo que durante una operación abrir el tubo digestivo, ahora está demostrado que las heces tienen gran cantidad de carga viral y yo puedo con el gas que se insufla en el abdomen aerosolizar y tener problemas. Y lo único que venimos haciendo desde el día uno hasta el día de hoy son las emergencias, las emergencias diferibles y los procedimientos que en el tiempo pueden complicarse. La otra situación es que hay cirugías electivas que no se han podido realizar por la falta de disponibilidad de soporte quirúrgico. Entonces, hubo una confusión al inicio de que todo se solucionaba poniendo ventiladores y eso no es así. Los que estamos hoy asistiendo a estas charlas tenemos que entender que el ocupar una cama de cuidado intensivo implica muchas más cosas que simplemente un ventilador. Más o menos, y siendo simplista, un paciente intubado necesita 12 personas por turnos de 8 horas. Entonces, son más o menos 32 personas que estarían a cargo de 24 horas frente a un paciente que se encuentre en una terapia intensiva ventilado. Y todo esto además genera problemas o gastos de lo que es los equipos de protección personal. Más o menos está calculado que para atender una persona crítica solo en equipos de protección personal se gastan alrededor de 400 dólares por día una persona. En el país se hicieron muchos esfuerzos, como la teleconsulta, el 171 y el 911. Se pusieron médicos por vía telefónica, el WhatsApp, teleconsulta, vía de llamada, todo para tratar de evitar que los pacientes vayan al hospital en busca de atención. Esto hasta el día de hoy es válido, ¿sí? de 100 personas que se pongan en frente del virus, 30% no van a ser síntomas, 55% van a ser síntomas leves y el 10% van a ser síntomas que necesitan ir a hospitalización y el 5% van a necesitar el manejo en cuidado intensivo y de este 5% la mitad se va a morir. Es decir, la mortalidad de 100 personas que se expongan al virus va a ser dos personas a tres personas. Lamentablemente los virus han mutado y ustedes deben haber oído la variante de Inglaterra que después fue a Brasil y ahorita en Brasil se le puso hasta un nuevo nombre que es el SARS-CoV-2 P1 o P1 que este se comporta diferente a su cepa anterior que era la Inglaterra que si bien contaminaba contagiaba más pero era más leve. En cambio este P1 P1 se contagia más es más agresiva y sobre todo está causando gran mortalidad entre la gente de 30 y 40 años. Tristemente esta P1 ya fue identificada en Loja y Zamora esta semana y creo que en el Ecuador nuevamente estamos preocupados porque por supuesto para esta nueva mutación las vacunas que nos estamos poniendo no van a servir de protección. Estas son las estadísticas de nuestro país ¿no? Se han tomado alrededor de creo que llegamos ya al como al 7% de la población que se ha testeado que todavía es muy poco ¿sí? Y si miran esto de acá es un poquito más grave ¿no? Se se cree que solo afecta a las personas adultos mayores o inmunodeprimidos pues no. El 60% de los que se han contagiado de COVID en nuestro país responden de 20 a 50 años ¿sí? y la mortalidad en nuestro país llega a los casi 17.000 personas yo no sé qué tan cercano a la realidad sea eso y el problema es que como parece un número poco creo que es la respuesta de las personas a no cuidarnos y no ser responsables con el día a día ¿no? pero el problema es que esto se vuelve una realidad cuando tocan a las familias esto es lo que ha pasado en el país y tenemos la curva que vemos aquí semanas a semanas y acá abajo vemos cómo está la situación por las provincias en estas estadísticas nacionales es uno como que se pierde ¿no? estas son la universidad de Cuenca con David Acurio y Bernardo Vega llevan un observatorio de los casos a nivel de la Azuay y de Cuenca esta es una curva que si se entiende más ¿no? claro en Cuenca o en la Azuay fue nuestro pico entre agosto y septiembre pero si miran después en enero subió muchísimo los contagios y en estos meses de este año se mantienen altos con tendencia a subir antes que bajar este de aquí es las muertes por semana en Azuay y miren cómo si bien al inicio en agosto y septiembre hubo muchas muertes pero ahora en enero febrero la primera semana de marzo al final es de marzo se incrementa la mortalidad de nuevo tan alto como al inicio esto nos debe ponernos pilas y a veces también es difícil entender la mortalidad hasta que eh vemos en una tasa es decir mortalidad por cien mil habitantes porque por supuesto estamos diciendo que en Cuenca fallecen entre cuatro y cinco pacientes de COVID por día y en el Azuay quizás llegan a diez y nos parece un número poco no o cuando escuchamos que en Brasil se están muriendo cuatro mil quinientos personas por día y eso nos parece mucho pero tal vez en la población de Brasil es poco entonces es bueno comparar en tasa es decir la mortalidad de COVID por cien mil habitantes al país que peor le ha ido es a Perú después viene México después viene Panamá Argentina Brasil a pesar del número de muertos su tasa es inferior a los otros países latinoamericanos pero el Ecuador se mantiene con ochenta y dos por cien mil habitantes esto es un una forma de medir de manera más objetiva independientemente del tamaño de la ciudad de la provincia o del país cuando pasó esta tragedia todos los médicos en el Ecuador estuvimos asustados lamentablemente fue una situación de desconocimiento y lo que nos tocaba era averiguar qué pasó en otras latitudes no entonces como como sociedad ecuatoriana de cirugía realizamos al menos tres conversatorios con con el grupo de España que nos explicaban y nos daban su experiencia de lo que estuvieron viviendo o de lo que estaban viviendo estas charlas nos ayudó Cedia y se manejaron muy bien y ayudó mucho al grupo quirúrgico durante estas charlas después en cambio fue fue al revés como al Ecuador fue uno de los países que primero nos golpeó y después fue Argentina después fue Colombia después se fue a Estados Unidos más bien nos preguntaban de otros lados cómo estábamos llevando la situación quirúrgica frente a la pandemia y más bien en países un poco más organizados sacaban guías a pesar de no estar viviendo la realidad de los países latinoamericanos como el Ecuador ya tenían organizado qué es lo que iban a hacer cuando les llegue esto de la pandemia en esta tabla del lado derecho ustedes pueden ver la clasificación de las enfermedades en base a severidad y la oportunidad de ir hacia quirófano pues realmente en nuestro país hasta el día de hoy estamos restringidos solo a solventar lo que es emergencias como sociedad panamericana de trauma y les invito si es que les interesa o lo quieren en esta dirección de acá están grabadas 10 y 21 sesiones a nivel internacional a nivel mundial con gente de diferentes países y es interesante volver a escuchar porque son las experiencias o lo que fue pasando o evolucionando en la parte quirúrgica y las experiencias en torno al trauma las emergencias del cuidado intensivo y el COVID me acuerdo hubo una de estas charlas en la que participamos y la gente de Argentina decía que a ellos les iba muy bien intubando tempranamente a los pacientes con COVID y mostraban sus números y la gente de Colombia en cambio hacían lo contrario evitaban intubarles les daban terapia de alto flujo y mostraban sus números y era igual de bueno entonces de la gente y Doctor, me parece que su micrófono está desactivado. Listo. Volvimos. Acá hay un ratito la señal. Les decía que este es un estudio italiano, un reposte, que cuenta qué es lo que pasó, qué es lo que ha pasado en todo el lado y lo que pasó en el país. Todo el personal de salud se fue para reforzar las áreas de terapia respiratoria, las áreas de cuidados intensivos, y hemos visto o seguimos viendo como dermatólogos en las UCI, oftalmólogos en las UCI, gente que tuvo que reentrenarse a atender pacientes o hacer procedimientos que no los habían hecho por años. Y en cuanto a lo que es la cirugía de trauma y emergencias, se redujo a eso, a solo atención de pacientes de emergencias quirúrgicas y el trauma, y nada más. Y es lo que estamos haciendo hasta el día de hoy. Este es del grupo español y tratan de mostrar cuáles son las atenciones que se hacen en tiempos COVID, que son apendicitis aguda, abscesos perianales, colesistitis aguda, obstrucción intestinal, hernias complicadas, es decir, solamente casos de cirugía de emergencias. Esto es algo para recordar, no sabíamos qué hacer, ni cómo hacer, ni cómo operar, ni cómo protegernos, había mucha incertidumbre, y entre diferentes colegas del Ecuador nos pusimos en contacto y se formó un grupo de trabajo que con el apoyo de la Universidad de la SUAI se pudo publicar este libro que está en esta dirección de acá, es gratis y se lo pueden bajar, ¿no? Y fue, digamos, un comodín que ayudó a todo el Ecuador, al menos a las ramas quirúrgicas, porque la poca información válida que había estuvo confiscada en esta publicación que ayudó de mucho. También, a partir de esa publicación, nos llamaron a trabajar en una de las mesas virtuales de discusión. La mesa que nos tocó fue la de COVID-19 y cirugía. Y respondimos cinco preguntas, ¿no? ¿Cuál es la valoración preoperatoria ideal para los pacientes que van a ser intervenidos de manera electiva o emergente? ¿Cuáles son los equipos de protección que debemos utilizar? ¿Cuáles son los riesgos de contagios dentro del acto operatorio? ¿Cuáles son las recomendaciones para el manejo postoperatorio de un paciente que se operó y además tiene COVID? ¿Y cuáles son los criterios que deben tomarse en cuenta para retomar la actividad de consulta externa o cirugía electiva? Sí, hasta el día de hoy estamos tambaleando con la pregunta uno y la pregunta cinco. Y sí les puedo decir de que si un paciente es emergente y necesita operarse, a pesar de que esté con COVID, tiene que operarse. Eso no hay discusión. Y el equipo quirúrgico, incluido anestesiólogos, enfermeras, todos tenemos que tomar las precauciones del caso. El problema es la cirugía electiva o la cirugía diferible. Y hace poquito salió un artículo, sí, hace dos semanas salió un artículo que si yo opero un paciente que está con el virus, le regalo hasta 18 veces más de riesgos de que suceda algo. Y la mortalidad se puede incrementar hasta el 36% extra a lo de siempre de cualquier procedimiento quirúrgico. Por eso es que tenemos que ser muy acuciosos en nunca meter al quirófano a un paciente que esté con COVID y que tenga una cirugía electiva. Porque a este paciente le estoy regalando demasiadas tasas de complicación extra que podría ser resuelto su problema quirúrgico después, cuando ya le pase su contaminación o infección por COVID. Realizamos un video que se ha puesto en el internet de cómo debemos vestirnos y desvestirnos para ponernos en contacto en el acto quirúrgico. Lo que sucede es que atender un paciente en la emergencia es una situación. Atender un paciente en una área de COVID es otra situación. Operar un paciente, manipular la vía aérea o abrir el intestino de un paciente es otra situación. A pesar de que hasta el momento lo que está demostrado es que debemos utilizar la mascarilla que muy bien funciona la N95 siempre y cuando sea la rosada que es para material biológico. Es mucho mejor si utilizamos las mascarillas elastoméricas con filtros P100, asimismo rosados, que son para material biológico. Y una cobertura adecuada para los ojos. Como les había dicho, la cirugía se redujo a lo que es cirugía de emergencia. Como ustedes conocen, el Hospital Vicente Corral Moscoso funcionaba el Centro de Trauma y Emergencias para el Sur del Ecuador. Creo que el que haya existido la disponibilidad de este centro fue una fortaleza para la Zona 6 porque en toda esta área es la que se convirtió en el área COVID del Ministerio de Salud Pública. Ustedes tuvieron ya la charla con Alberto Martínez y él les tiene que haber explicado todo lo que hicimos en el hospital para poder coexistir la atención de las emergencias y la atención del COVID. Es decir, prácticamente dividimos al Hospital Vicente Corral Moscoso en dos hospitales. Uno COVID y uno no COVID. Tuvimos que crear dos áreas de triaje. Un triaje general para ver si va hacia el área COVID o hacia el área normal y si va al área COVID con un segundo triaje al cual le llamamos el triaje respiratorio. Hablando de la parte del hospital no COVID, esta es una foto de un día normal de nuestra emergencia adaptada a lo que antes era la consulta externa. Para mí, como cirujano, que he estado desde el día uno hasta este día trabajando con los pacientes COVID y no COVID, para mí siempre fue más difícil con mayor incertidumbre o con más miedo trabajar en la emergencia no COVID que ir al área COVID. Porque cuando uno va al área COVID uno ya sabe que está expuesto a eso y se pone todo el equipo adecuado y tiene las precauciones del caso. Pero al estar en un área como la que ven aquí, que además es adaptada, es una consulta externa, no es una emergencia, estamos haciendo ahí la actividad de emergencia, es un mayor riesgo porque uno no está con las mismas protecciones y mentalmente no está preparado porque supuestamente esta área de aquí es el área no COVID. Pero, claro, en la actualidad de cada 10 pacientes que llegan a la emergencia, 7 tienen COVID, han tenido COVID o dan positivo a alguna de sus pruebas. Y ya deben haber conversado con Alberto todo lo que es el área COVID. Y, por ejemplo, esta es una cirugía en el Hospital Universitario del Río de un paciente no COVID. Y aún así, si le ven al anestesiólogo, está con una mascarilla elastomérica con filtros P100. Yo estoy operando también con una mascarilla elastomérica y estoy con los filtros P100 rosados para riesgo biológico. Porque a pesar de todo, hay que tener las precauciones del caso. Actualmente, hablar de esto es lo mismo. La red pública de salud y la parte privada se encuentra colapsada y lo que más nos preocupa a todos es que el personal de salud se encuentra cansado y golpeado emocionalmente. Uno va al turno y hoy día, por ejemplo, estoy posturno. Ayer estuvimos de turno y uno está viviendo con los pacientes, con las familias y está absorbiendo todas las tragedias que suceden en los diferentes hogares o grupos familiares. Y después uno sale a la calle y vele la irresponsabilidad de la gente o en las redes sociales sube por ahí, disculpen la palabra, algún soquete, alguna foto en la que se ven acumulación de gente en alguna fiesta, en algún lugar cerrado y entonces uno dice estamos viviendo realidades diferentes. Y esto de los pacientes quirúrgicos, de los pacientes críticos y el COVID y les pongo aquí esto que está en esta frase de acá, ha golpeado mucho a otras patologías, el daño colateral. La oportunidad de operarse temprano ahora es difícil. Los pacientes que operamos llegan complicados. Incluso de patologías que ya no las veíamos de esa manera, ¿no? Alguien tenía un problema de un cálculo en la vesícula, venía, se operaba y listo, no. Ahora las personas tienen que venir cinco, seis, siete veces al hospital con episodios a repetición de cólicos y esa vesícula es aguda, reaguda o crónica, reagudizada con fibrosis, con adherencias y ojo, les estoy hablando solo de una patología ni digamos otras patologías como las hernias y como les decía el cáncer. Hemos operado mucho cáncer lamentablemente complicados y como sabemos en el sistema gastrointestinal los tumores se pueden obstruir, se pueden sangrar o pueden perforarse y lamentablemente eso es lo que hemos estado operando. Y esto es un listado de las patologías que no hemos podido dar desde espalda apendicitis aguda, colesistitis, diverticulitis, esnea encarcelada, colangitis, perforación esofáctica, úlcera pética, en fin, todo esto hemos estado operando, y todo lo que es trauma, cualquier caso de trauma igual hemos estado operando. Esta es una recomendación nacional de la cirugía como se clasifica, cirugía emergente que puede operar, puede esperar menos de una hora, urgente hasta 24 horas, urgente lectiva o emergencias diferidas se deben ser resueltas en menos de dos semanas, lectiva esencial menos de tres meses y lectiva más de tres meses. Yo hace tres semanas operé una paciente de una cirugía lectiva de un reflujo gastroesofágico que estaba programada para la tercera semana de marzo del año anterior y recién ahora lo hemos podido operar por la oportunidad quirúrgica. entonces la cirugía lectiva necesita un tamizaje muy bueno para COVID radiografía de tórax en ciertas circunstancias puede ser necesaria una tomografía y evitar operar un paciente positivo asintomático por la posibilidad de complicaciones. Esta es otra recomendación que está en las guías de nuestro país cuando podemos retomar los pacientes y dice cuando la presencia de pacientes COVID sea en menos del 5% el hospital puede volver a la normalidad. Entre 5 y 25% se pueden hacer procedimientos oncológicos y así lamentablemente nuestros hospitales se mantienen entre el 50 y más de pacientes COVID en sus instalaciones. nuevamente sólo podemos hacer procedimientos de emergencia o emergencias que no puedan ser diferibles. Miren el comportamiento de lo que es cirugía en el hospital Vicente Corral Moscoso. Como ustedes saben el Vicente Corral Moscoso es más un hospital de agudos y vemos cómo en enero y febrero se hicieron 456 cirugías delictivas y 567 cirugías de emergencia. Para febrero un mes pequeño y con festivo 377 cirugías delictivas 507 de emergencias. En marzo que se elaboró sólo las dos primeras semanas 205 cirugías delictivas 408 de emergencia. Y de ahí la cirugía delictiva ha quedado suspendida hasta el día de hoy y miren el comportamiento de las emergencias. Abril mayo y junio que estábamos en la cuarentena cuarentena reducción de lo que es posiblemente el trauma más no lo que es cirugía de emergencias porque en eso no influye la apendicitis la colesistitis la hernia el cáncer accidentado en fin pero por supuesto que el trauma sí disminuye y después sí miren y esta es una manera como podemos ver la irresponsabilidad de la gente como nuestros números son cercanos a la normalidad antes del COVID y ya marzo operamos casi 500 pacientes de emergencia es decir lo normal cuando a mí me preguntan y vemos esta lámina y uno dice pero si tenemos solo 15 camas para hospitalizar pacientes de las 60 camas que teníamos antes para cirugía antes del hospital regional disponía de 10 quirófanos y ahora funcionamos con 3 a veces 4 cómo mantenemos la producción pues es solo porque es un equipo médico y quirúrgico puesto la camiseta y hacemos malabares y circunstancias a veces incluso que podrían caer en riesgosas por ayudar a los pacientes y por solventar los problemas de nuestra sociedad y eso contrasta con lo que se vive al interior de un hospital versus lo que la gente está haciendo en su día a día y por eso a mí me preocupa mucho la salud mental del trabajador de la salud esto es en cambio un gráfico no está completo pero miren el comportamiento del número de pacientes atendidos en emergencias solo quirúrgica ¿no? más o menos atendemos 1649 en enero 1636 en febrero y de ahí por supuesto desciende pero ya desde octubre hasta el día de hoy estamos atendiendo los 1600 y pico mes a mes sin ninguna novedad sin ningún problema a pesar de la pandemia en el último foro que pude conversar con los amigos panamericanos nos llamaba la atención porque habíamos tenido como grupo de trauma y emergencias de Vicente Corral al menos siete pacientes jóvenes post-COVID que hacían problemas isquémicos del intestino y que necesitan resecciones como estas ¿no? y también lo han estado viendo en otros lugares como Colombia Argentina Brasil Chile en pacientes jóvenes que hay algún problema isquémico arterial o venoso y suceden estos infartos del mesenterio de los vasos mesentéricos que requieren resecciones no les sabría decir si tiene que ver con el COVID aunque ya sería mucha coincidencia son pacientes jóvenes que han tenido la enfermedad y que después desarrollan estos problemas abdominales todavía nadie ha escrito nada de esto nadie ha publicado pero llama la atención esta situación este es uno de los procedimientos que hemos hecho en pacientes COVID y hemos aprendido a desarrollar una nueva técnica para la colocación percutánea de las tracheostomias un procedimiento sumamente riesgoso debido a la aerosolización tanto del anestesiólogo como el cirujano que antes lo realizábamos bajo visión directa utilizando un laringoscopio un fibrolaringoscopio ahora lo hacemos entre comillas a ciegas hemos desarrollado una nueva técnica y son situaciones que en la actualidad lo hacemos en el día a día para ir terminando mi charla de qué pasó en la pandemia y el ambiente quirúrgico otros otras personas del daño colateral han sido los estudiantes como ustedes que no han podido hacer sus prácticas en los hospitales como se debe y es difícil no porque ustedes son estudiantes y no hay como exponerles al contagio y peor aún devolverse a sus casas y la posibilidad de contagiar a sus familiares a sus padres a su abuelo los tíos y que de eso existe un desenlace fatal o una muerte al inicio se vio en el mundo reducida la actividad quirúrgica por parte de estudiantes y residentes porque por supuesto los procedimientos quirúrgicos de anestesia y todo lo que sea alrededor de esto tenía que ser realizado por la persona más experta y más diesta no es el COVID el mejor escenario para la enseñanza o aprendizaje pero con el pasar de los días los residentes y los estudiantes se van adaptando y van aprendiendo a cuidarse y realizar esto esto es una experiencia que tuvimos ahora en febrero si dimos un curso esencial de trauma en Brasil asistieron 60 médicos entre familiares de emergenciólogos y se dio de manera virtual con la utilización de videos tratando de interactuar de manera virtual lo máximo que pudimos y sacamos adelante un curso de entrenamiento básico en trauma ahora la próxima semana con la asociación española de cirujanos vamos a dar un curso que se llama destrezas quirúrgicas en trauma siempre esto ha sido un curso que se llama hands on es decir hacerlo y uno como instructor está al lado del cirujano y le está indicando a veces se hacen en cadáveres la mayoría de las veces se hacen en animales vivos como son los puerquitos si ahora lo vamos a dar con videos definitivamente esta es la nueva realidad y tenemos que salir adelante en resumen lo que les puedo decir es que los grupos de trauma y emergencias de todo el mundo o lo que se llama la acute care surgery han estado muy activos en la pandemia desde el día uno hemos estado frente al manejo de los pacientes críticos COVID-19 y sobre todo la resolución quirúrgica de estos pacientes y nos ha tocado hacer de todo desde otorrinolaringólogos urólogos cirujanos vasculares cirujanos de tórax y realmente para el cirujano de emergencias no es muy diferente al día normal pero hemos estado expuestos a esto lamentablemente o siempre un cirujano de emergencias es el cirujano de bajos recursos desde el punto de vista de instrumental podemos decirlo así o de suministros y en pandemia hemos vivido esto debido a todas las necesidades aumentadas secundarias a la pandemia hemos hecho muy poquitas cirugías electivas o emergencias diferidas por tratar de ayudar a las personas bajo ambientes muy controlados o seleccionados hay que individualizar la realidad de cada hospital y tomar en cuenta la epidemiología local y regional para tomar las decisiones yo creo que el virus pensábamos que lo podíamos sacar pero creo que no es así creo que el virus vino para quedarse y lo que estamos viviendo ahora es la nueva realidad así es que tenemos que ser consecuentes con esto y ya quitarnos de la mente de cuando vuelva esto y tenemos que aprender a cuidarnos y poder vivir un día a día normal no sé si tienen preguntas gracias aprovecharé para saludarle a paul a los años que le veo saludos paul preguntas podemos conversar Jonathan Tipán por favor Jonathan si puedes activar ahora el micrófono buenas noches muchas gracias y felicitaciones doctor Salamea por su magnífica exposición yo siempre me planteo una duda y quería preguntarle a los cirujanos teniendo como referente el RT-PCR que puede dar falsos negativos antes de los 5 días en algunas bibliografías dicen antes de los 7 días frente al antígeno también que le puede dar un falso negativo si las realizamos luego de los 7 días ¿cuál sería la prueba idónea que usted recomendaría para realizar cirugía un paciente y confirmar que el paciente tiene COVID? antes de responderte es un paciente que necesita operarse o que puede diferirse bueno serían ambos casos porque yo por ejemplo o sea en el paciente que necesito una cirugía de emergencia pues no sé cuál de las dos pruebas es las que ustedes utilizan si hay que operarle hay que operarle lo único que haríamos es utilizar todas las prendas de protección y el paciente perdería el beneficio de ciertas cosas como por ejemplo la cirugía de mínima invasión se le opera y se le maneja como positivo positivo ¿sí? y ahí no dudamos ni para el paciente ni para nosotros ahora si es una cirugía electiva si es una cirugía electiva lo que estamos haciendo es lo que se recomendó y lo que se vivió en España yo creo que los españoles y los italianos nos enseñaron mucho ellos trataron de retomar la cirugía electiva y empezaron a tomar anticuerpos pero el problema es exactamente el que tú dices la curva de la enfermedad va más rápido que la elevación de anticuerpos y puede salir el paciente sin anticuerpos y ya estar contaminado lo que se hace es la prueba la PCR ¿sí? la PCR de máxima sensibilidad el hisopado que debe estar realizado máximo 48 horas antes de su cirugía electiva y con esto es la manera en que estamos tomando sobre todo para la cirugía mayor electiva como te decía nos cuidamos mucho de no operar un paciente así sea sintomático que esté contaminado con el virus por la posibilidad del desarrollo de todas las complicaciones que puede darse en un paciente quirúrgico muchas gracias doctor bien si alguien tiene alguna pregunta adicional podría levantar su mano ahora por favor muy bien doctor salamé le agradecemos bastante por su presentación y pasaríamos con la siguiente charla listo paul muchas gracias y que sigan con este excelente congreso un saludo Juan Carlos paul tanto gusto igualmente que gusto verte a los años muy bien entonces seguimos con la siguiente charla del día que es COVID-19 de la exposición a la contención la experiencia ecuatoriana presentamos al expositor el doctor paul carrasco sierra él es médico especialista en medicina de emergencias y desastres por la universidad central del ecuador director del posgrado de especialidad en medicina de emergencias y desastres de la PUSE director del centro de atención temporal para pacientes COVID de Quito presidente de la sociedad ecuatoriana de reanimación cardiopulmonar cerca y jefe de la unidad de emergencias del hospital Axis de Quito bienvenido doctor muchas gracias por su participación buenas noches voy a compartir la presentación no sé si se está compartiendo si doctor tenemos ahora la presentación perfecto bien bueno muchísimas gracias gracias por la invitación realmente un gusto estar con ustedes compartiendo un poco mi experiencia en un hospital que prácticamente no es hospital o sino un centro de convenciones que fue adaptado para convertirse en un hospital en circunstancias como como las que estamos viviendo de la pandemia esta conferencia también se ha expuesto fuera del país sobre todo ustedes van a ver que hace un análisis de el diferente manejo que ha habido en en el Ecuador con respecto a la a la pandemia y fundamentalmente en la la provincia de Higuayas y la provincia de Pichincha no hace una una analogía un poquito de de cómo se presentó las circunstancias fueron totalmente diferentes solamente una una aclaración yo desde el 31 de marzo dejé de ser director del centro de atención temporal Quito Solidario del municipio de Quito que es un hospital prácticamente un hospital de campaña para pacientes COVID el y bueno claro ustedes recordarán el el drama que se vivió en el en el Ecuador así como el drama que se vivió en cada país en el que ha iniciado esta esta pandemia el el drama de Guayaquil pues fue una noticia internacional negativa para el país el ustedes pueden recordar el primer caso en 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 la ciudad de Guayaquil fue de una ciudadana que venía de de España quien llegó al aeropuerto de Guayaquil el 14 de febrero del 2020 había pasado por Brasil por México y había tenido contacto con aproximadamente 80 personas la esta actitud de los latinos de ser muy querendones de llevarle a pasear por todo lado de darle bienvenidas etcétera pues fueron de las de las cosas que hizo que se propague la infección en el puerto principal el problema hospitalario un gran problema hospitalario es lo que llamamos un poco la explosión de la de la pandemia aquí en el Ecuador se caracterizó por un gran número de pacientes el enfrentarse a una enfermedad desconocida eso que por ejemplo debe haberle pasado a todo el mundo la primera vez que vimos un paciente COVID y teníamos que prácticamente encerrarnos en un en un cubículo con un paciente COVID pues prácticamente era era monstruoso esa ansiedad que uno sentía me acuerdo alguna vez que se me cayó el filtro dentro del cubículo se me cayó el filtro de la de la mascarilla y no sabía si ponerme el filtro o salir corriendo y respirar afuera realmente son de las cosas que y obviamente en el área de Guayaquil pues fue esto sin haber tenido mayor experiencia que la que habíamos escuchado a través de la de la prensa del Asia de lo que pasó en China pues no tenía ninguna no había ninguna más experiencia una enfermedad que tiene una alta mortalidad una gran mortalidad también entre los médicos y una de las cosas notorias que se presenció en Guayaquil pues el hecho de haber escasos especialistas en emergencia y desastres el especialista en emergencia y desastres pues tiene una particularidad y es el hecho de que no puede abandonar la emergencia porque para eso se formó si ustedes recuerdan al principio sobre todo al principio y hasta ahora hay ciertas terapias intensivas que se negaron a atender pacientes COVID tuvieron que adaptarse a áreas para atender estos pacientes se tuvieron que contratar intensivistas para poder manejar estas terapias intensivas ya específicamente porque el resto de personas pues se negaban había personas que se negaban a atenderse y lo mismo sucedió en las salas de emergencia en Guayaquil habían médicos que no tenían como especialidad de emergencias eran médicos internistas eran médicos cardiólogos y claro atendían emergencias pero cuando se presentó la pandemia con este brote inicial brutal realmente abandonaron las salas de emergencia se enfermaron sacaban certificados decían bueno yo no soy emergenciólogo y claro los pocos emergenciólogos que habían de vengantes en los hospitales de Guayaquil pues son los que se quedaron y muchos de estos hospitales incluso a pretexto de ser fumigados pues prácticamente se iban cerrando las áreas de emergencia como ustedes recordarán pues como ustedes sabrán hay solo tres universidades en el país que forman médicos especialistas y las dos universidades que iniciaron con esto pues están en la ciudad de Quito y de ahí un poco se han ido distribuyendo hacia varias ciudades pero en el área de Guayaquil pues prácticamente eran muy pocos devengantes de beca que estaban haciendo el posgrado de emergencia también es importante pues las características propias de la población en el en el área en de la costa obviamente pues un poquito más difícil el que la gente acepte estar metido en la casa el calor etcétera fue un poco más complicada entonces esto hizo que Guayaquil sea el epicentro de la del COVID en el Ecuador se vieron imágenes como las que estamos observando en pantalla una gran cantidad de cadáveres hasta ahora algunos no identificados un problema de salud importantísimo los cementerios arrotados imágenes como las que estamos observando en este momento posteriormente personas fallecían en la en la vía pública el traslado esta imagen la que podemos ver en la parte inferior derecha pues una situación en la que se mencionó en una noticia internacional de una cadena importante en el que decía que se quemaban cadáveres en el en el Ecuador en las calles cuando realmente lo que sucedía era que se había quemado el mueble donde había estado el cadáver pero fue una noticia que impactó al mundo realmente fuimos negativamente pero fuimos noticia en el mundo entonces esto es lo que llamamos prácticamente la explosión que tuvimos por eso la charla un poco habla de la de la explosión y la contención prácticamente comenzó a haber ya un aumento significativo de la mortalidad en el 20 de abril ya teníamos un aumento importante y había claro la discordancia entre los que eran atribuidos al COVID y los que no eran atribuidos al COVID la acción prácticamente de los organismos de ministerios al pública del municipio de Guayaquil en este momento fue ya el tratar de contener la pandemia aquí podemos observar en esta imagen podemos observar como de la mortalidad en los primeros meses prácticamente la mayor parte correspondía a la zona de Guayas y claro había que extremar medidas y estas medidas fueron la declaratoria del estado de emergencia sacar al ejército a las calles prácticamente el aislamiento de la provincia de Guayas no sé si se acuerdan pero había esto de nadie entra nadie sale de la provincia de Guayas que sirvió para contener prácticamente la expansión de la pandemia al resto de provincias y esto es una de las situaciones más importantes por el hecho de que primero nos dio la oportunidad al resto de provincias de prepararnos y no es que no me iba a llegar iba a llegar pero el ganar tiempo es tan importante en este caso y obviamente también destinar los recursos necesarios este ganar tiempo este ganar tiempo hizo que en el en el distrito metropolitano de Quito se planifique ciertas acciones dentro de estas acciones pues la prestación la una acción epidemiológica con el testeo es decir el 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 traer las las pruebas el tener la hacer que es la identificación y el rastreo actividades de comunicación la protección social emergente que era la bioseguridad de la comunidad etcétera etcétera y la prestación integral que tenía dos partes importantes la atención domiciliaria y la atención hospitalaria que prácticamente son las acciones que ejerció el municipio de Quito bueno en cierto modo prácticamente fue el transformarle una de las acciones fue transformarle a este a este espacio que ustedes pueden ver en la foto que es un espacio en el que está es es prácticamente el un centro de convenciones nuevo de la ciudad que está localizado en el parque bicentenario en el antiguo aeropuerto de Quito y que fue convertido prácticamente en un centro asistencial para pacientes exclusivamente para pacientes COVID obviamente una de las acciones en las que tuve que intervenir pues es el transformarle a este centro de atención temporal que es lo que en batalla sería un hospital de campaña prácticamente en un hospital especializado entonces es que esto fue prácticamente un reto un reto claro se me encargó la dirección del centro de atención temporal esto en base fundamentalmente a una crisis en el municipio de Quito la cola de esta crisis todavía se mantiene hasta la actualidad pues con con los problemas de las pruebas PCR esto hace que algunos funcionarios tengan grillete electrónico etcétera pero otro de los problemas era el centro de atención temporal que recibía una gran cantidad de críticas porque no recibía los pacientes que tenía que recibir esto motivó un cambio del secretario de salud y mi vinculación fundamentalmente fue por una recomendación de una universidad ni siquiera una universidad en la que yo trabajo sino otra universidad privada y realmente esa fue mi vinculación porque nunca he sido ni político ni me interesa ni la política en sí entonces claro teníamos este este gran centro de convenciones pero funcionaba para un centro de convenciones es decir no era un hospital entonces obviamente lo que había era problemas en el centro de atención temporal y ¿cuáles eran los problemas en el centro de atención temporal? primero un problema de cobertura porque se había proyectado 370 camas lo cual era imposible llegar a que funcione las 370 camas considerando bueno la gente que hizo esto inicialmente pues pensaba que había que poner la cama poner una una oxígeno una tubería de oxígeno y pues ya y ya y eso era el único requerimiento ¿no? hay que tomar en consideración que el hospital Eugenio Espejo tiene 340 camas aproximadamente y este hospital iba a ser más grande que el hospital Eugenio Espejo entonces en capacidad hospitalaria entonces realmente la concepción con la que nació pues estaba totalmente equivocada el 23 de mayo pues llegaron los primeros pacientes el 30 de junio cuando yo me hice cargo de este centro de atención temporal había 63 pacientes sin embargo la mayor parte de esos pacientes eran leves y no se daban de alta para que no baje el número de pacientes entonces era algo increíble ¿no? había muy pocos pacientes moderados tenía problemas de recepción es decir los criterios con los que se recibía al paciente de otros hospitales primero la única forma de ingreso a este hospital era a través de que otras unidades hospitalarias le transfieran pacientes en recuperación y obviamente los pacientes que se recibían eran pacientes que tenían una PAFI de 300 es decir eran pacientes que ya debían darse de alta hacia el domicilio entonces obviamente no les llegaban pacientes porque tenía estos criterios de recepción que eran los criterios de alta prácticamente de los hospitales no había recepción de pacientes desde las 19 horas es decir 7 de la noche se cerraba el personal con el que comenzó también era importante pero no era el personal que necesitaba comenzó con los médicos que formaban parte de los de las unidades metropolitanas tanto norte centro y sur y claro había la mayor parte de médicos eran ginecólogos o eran pediatras había médicos traumatólogos y el 90% 95% de estos médicos se oponían a recibir a ver un paciente COVID y los que aceptaban tenían que aprender a ver un paciente de este tipo en esta situación de miedo prácticamente no había no era un personal que no podía resolver complicaciones mínimas había pacientes que tenían comenzaban a complicarse pues y no podía ser resuelto por el personal que estaba el área física tenía problemas de ventilación las camas no eran adecuadas eran camas de un de un cuartel prácticamente por lo tanto no eran camillas que podían ponerse en semifolder o podían servir para pronarle al paciente etcétera etcétera entonces cosas que había que cambiar en este centro entonces obviamente comenzamos con con el equipamiento a tratar de mejorar el equipamiento y comenzar con el entrenamiento de la gente se comenzó a hacer capacitaciones de todo el personal a totales de mejores equipos llegamos a una fase esa era la fase 1 con la que había iniciado pues pasamos rápidamente a una fase 2 pero también fue insuficiente porque no teníamos logramos mejorar algo pero no era lo que necesitaba la ciudad así que pasamos rápidamente a una fase 3 en la fase 3 iniciamos con 80 pacientes y llegamos a ahí podíamos recibir ya a 200 pacientes los criterios de ingreso ya se ya disminuyeron pues ya no era los 300 sino con una parte de 150 que podíamos recibir de otros hospitales con este con esto y con esta con esta valoración y incorporamos una sala de emergencias y triaje externo es decir ¿por qué? porque comenzamos a recibir pacientes que no podían había pacientes que incluso llegaban fallecidos al centro de atención temporal porque no habían sido recibidos en ningún hospital de la ciudad entonces se hacían levantamientos de cadáveres en el estacionamiento del centro de atención temporal entonces esto hizo que tengamos que abrir una sala de emergencias y obviamente ya no recibíamos pacientes ya ya escaseaban llegó una época en que escaseaban las pruebas así que la forma de admitirle en una época fue en las que nos quedamos sin pruebas era simplemente con un síndrome hipoxémico y síndrome febril entonces muchos de esos pacientes ya ingresaban pero los pacientes ingresaban pero también se complicaban dentro del centro de atención temporal recuerden que el paciente COVID no es un paciente que permanece estacionario muchas veces están moderados leves pasan a moderados y un porcentaje que es un 5 a 10% pues se van complicando estos pacientes el ingreso ya se transformó pasó a ser a las 24 horas entonces ya comenzó a atender 24 horas y el personal también fue reemplazado el personal que eran los ginecólogos pediatras etcétera pues traumatólogos se les regresó a las unidades hospitalarias a las unidades del municipio que son los patronatos tanto norte centro y sur porque no todo es COVID también y fueron admitidos a 10 médicos especialistas en medicina de emergencias y desastres y 10 postradistas de medicina de emergencia y desastres entonces con este personal pues ya podíamos atender complicaciones que se van presentando y comenzamos a tener una sala de cuidados intermedios también para los pacientes que requieran esta área el área física pues tratábamos de tener mejorar la ventilación para proyectarnos al tener 370 camas este es el área de emergencia la área externa la sala de emergencia y obviamente el servicio de ambulancias que tenemos hasta el momento trabajaba el área de emergencia trabaja 24-7 el entonces el ingreso al centro de atención temporal ya era por demanda espontánea nos llegaban pacientes de las carpas tanto norte centro y sur y del municipio y de las parroquias rurales a más de los de las transferencias hospitalarias que se recibía de los pacientes que se encontraban en recuperación el área de hospitalización se le se le transformó a una a tres áreas diferentes que sería el área de leves capacidad para 140 camas el área de moderados en la que ya estaban los pacientes con sistemas de oxigencia moderada con moderado flujo y implementamos una sala de cuidados intermedios con capacidad para 10 camas aquí inicialmente teníamos usábamos solamente sistemas de ventilación no invasiva con estos sistemas voltran el este es una imagen del área de hospitalización este es una parte de la parte de la de la planta baja que corresponde al área de varones tenemos acá el área de mujeres que no se observa porque está tapado por el segundo piso prácticamente pero es un área prácticamente del mismo tamaño y claro las primeras filas eran los pacientes leves estaban a cargo de médicos internistas los pacientes que se iban complicando un poquito que requerían mayor cantidad de oxigenación sistemas de oxigenación de mediana oxigenación con mediano flujo pues ya pasaban al área de intermedios y comenzamos a habilitar el área de intermedios de acá y el área de moderados de acá lo mismo sucedía en el área de mujeres obviamente las necesidades al admitir pacientes COVID pues comenzaban también comenzamos a tener complicaciones y comenzamos a no poder transferir los pacientes porque no nos recibían en los hospitales llegó un momento en el que ya no solo que no nos recibían en los hospitales sino que ni siquiera los amigos que eran jefes de emergencia de los hospitales pues contestaban el teléfono prácticamente porque estaban saturados y los que contestaban el teléfono pues decían que tengo 30 pacientes de los mismos pues no tengo dónde ponerlos entonces tuvimos que desarrollar prácticamente una unidad de soporte interno para pacientes graves y críticos soporte interno porque no nos recibíamos transferencias de pacientes para cuidados intermedios ni intensivos pero sí eran para los pacientes que se generaban dentro de la unidad del hospital la mayor parte de estos equipos fueron donados prácticamente habían fundaciones que se acercaban a ver qué podemos ayudar y prácticamente una de las cosas que yo quise hacer con los problemas que ha habido y que hay hasta ahora pues traté de no comprar realmente equipos y todo el área de cuidados intermedios fueron con donaciones de fundaciones prácticamente todos estos equipos de estas áreas son con fundaciones y posteriormente nos llegó los ventiladores cinco ventiladores mecánicos que nos dio acomodato el Ministerio de Salud Pública tanto fue así que cuando mandamos el proyecto de que nos acepten como una unidad de cuidados intensivos prácticamente fue negado el proyecto por el municipio sin embargo esta área ya estaba funcionando y estaba 100% equipada 100% del personal que trabajaba ahí pues estaba entrenado y estaba financiada prácticamente entonces a pesar de que recibimos la negativa pues ya era un área que estaba funcionando y al final tuvo que ser aceptada por el municipio entonces aquí vemos los pacientes muchos pacientes que fueron atendidos en esta área que prácticamente ya era un área de cuidados intensivos que no lo podíamos llamar cuidados intensivos porque el proyecto no tenía cuidados intensivos entonces incluso con el ministerio hubo problemas porque los veedores del convenio decían que como si no está en el convenio como podíamos tener cuidados intensivos o cuidados intermedios pero obviamente una de las cosas decimos pues si no podemos tener cuidados intensivos para que nos dan en como datos los ventiladores mecánicos entonces un poco no era coherente esa situación había también el área en el segundo piso pues el área de recuperación que es un área igual grande los pacientes que iban superando el problema pues pasaban al segundo piso que era el área de recuperación aquí estos pacientes hacían ya fisioterapia desarrollamos también en el segundo piso pues un área de cuidados paliativos y de fin de vida para los pacientes que estaban más allá de los alcances ya realmente ya se ha hecho todos los esfuerzos y sabíamos que pues no iba a superar superar el problema aunque no estaba superando el problema esto fue hecho con apoyo de médicos sin fronteras que dieron el financiamiento para el equipamiento de esta área prácticamente y claro también se complementó con las brigadas fijas y móviles fuera de la ciudad o dentro de la ciudad en ciertos lugares la idea era que el paciente COVID pues se ha diagnosticado prácticamente en el sitio antes de que sea complicado antes de que se complique bueno ¿qué se había logrado? se había logrado incorporar profesionales con que trabajen con pacientes COVID ya ya eran personal que ya nos detenía miedo a la enfermedad por lo menos ya no tanto miedo a la enfermedad se dividió las áreas hospitalarias por su complejidad se ha racionalizado el uso de medicamentos ustedes no saben pero las presiones que teníamos para que utilicemos hidroxicloroquina por ejemplo eran terribles diríamos llamadas de políticos llamadas de funcionarios de otras ciudades incluso que ahí les había ido bien con la hidroxicloroquina y que por qué no les permitimos usar y todas esas cosas así que tuvimos que hacer un comité de farmacología para frenar todas esas cosas y que todo sea en función de la evidencia científica se hicieron nuevos protocolos de ingreso protocolos de manejo para cuidados intermedios para pacientes de cuidados intensivos prácticamente y prácticamente el mayor logro fue el convertir un centro de convenciones de un hospital especializado en cifras las atenciones de las brigadas fíjidas y móviles fueron están al momento en 60 mil 412 las emergencias atendidas 5 mil 200 las hospitalizaciones mil 514 pacientes ingresados y han ingresado mil 473 hemos tenido 49 fallecidos como todo hospital COVID en el mundo aquí vemos el promedio de ocupación que coincide prácticamente con las olas que se han ido presentando una imagen del centro que la tomé desde la terraza prácticamente porque había cosas que uno no puede ver en otros hospitales y es el carácter humano que tenía en algunos aspectos tenía más características de clínica privada y se podían ver este tipo de imágenes ¿no? claro o sea en cierto modo aquí vemos como se ha ido presentando en el país las dos olas prácticamente en el caso de la provincia de Guayas vemos una explosión importante y una disminución posterior y en el caso por ejemplo de Pichincha estas dos olas y la gran cantidad de pacientes que se han presentado aquí vemos en la provincia de la Azuay prácticamente se ha mantenido controlada la situación esto se evidencia sobre todo en lo que es la provincia de Pichincha y la provincia de Guayas vemos que en la provincia de Guayas hubo la transmisión sin medidas de contención ahí está la explosión y en la provincia de Pichincha se presentó en esta forma en cifras en el caso de la provincia de Guayas los pacientes COVID han sido 43.707 en la provincia de Pichincha ha sido prácticamente tres veces más 116.000 eso también es importante porque también depende del número de pruebas que se realizaron los pacientes fallecidos 2.146 en la provincia de Guayas y 2.507 en la provincia de Pichincha y si ustedes pueden observar pues con la provincia de Pichincha con tres veces más número de casos tiene prácticamente el mismo cantidad de fallecidos que la provincia de Guayas el total nacional pues 341.619 hasta el momento y fallecidos en el país por COVID confirmado pues 17.115 claro que estamos hemos superado ya los 50.000 en lo que son muertes en exceso prácticamente esto es datos hasta el 12 de abril claro pasamos a hacer noticia aquí vemos aquí vemos la mortalidad por cada 100.000 habitantes en el mes de abril y julio en el que pasamos estuvimos prácticamente en el primer lugar en todo el mundo y actualmente pues estamos en un honroso octavo lugar porque podríamos hablar de una contención esta es una una imagen que es importante porque yo sí pienso que que hay hay el que habla de COVID pues tiene que manejar COVID y y nosotros lo hemos hecho ¿no? lo hemos hecho y eso es importante esto para simplemente para refrescar una imagen de nuestro país esperemos que algún rato pues podamos disfrutarlo como lo hacíamos antes y es lo que esperaríamos en el futuro muchísimas gracias si tienen alguna pregunta pues con todo gusto muchas gracias doctor ahora abrimos la sección de preguntas si alguien desea preguntar por favor levante su mano vamos a ver Bien doctor, parece que todo ha quedado claro. Le agradecemos mucho por su participación y por haber aceptado darnos esta ponencia. Muy gentiles, muy amables. Estimados participantes, tenemos ahora una pausa hasta retomar con la mesa redonda que viene a continuación. Retomamos de media hora. Gracias. 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 Bienvenidos de vuelta, estimados participantes. A continuación continuaremos con el panel de expertos. Atención prehospitalaria contra COVID-19. ¿Qué se puede hacer? Presentamos al moderador de este panel de expertos del licenciado René Marcelo Abarca Tenemasa. Él es técnico superior en administración de empresas, licenciado en atención prehospitalaria y emergencias médicas por Universidad Central de Ecuador, especialista en gestión para la reducción de riesgos de desastres y magistra en gestión de riesgo de desastre por Universidad Andina Simón Bolívar. A lo largo de su trayectoria desempeñados los siguientes cargos. Paramédico y responsable del servicio de ambulancias SAMPRE de la Cruz Roja Ecuatoriana. Paramédico del cuerpo de bomberos del Distrito Metropolitano de Quito. Paramédico del hospital de especialidades Eugenio Espejo. Paramédico Panavial. Docente en la Universidad Central de Ecuador en la carrera de atención prehospitalaria y emergencias. Docente en la Universidad Internacional de Ecuador en la carrera de gestión de riesgos de desastres. Director Nacional de atención prehospitalaria y unidades móviles en el Ministerio de Salud. Director Nacional de gestión de riesgos en el Ministerio de Salud de Ecuador. Se encuentra acreditado como instructor en PHTLS, AHDR, GEMS, PTPP por NAMT, ITLS por ACEP y NAMSP, BLSSBB por AJA. Mentor de equipos médicos de emergencias por la OPS y la OMS. Actualmente es director de la carrera de atención prehospitalaria en emergencias en la Universidad UTEL. presentamos a nuestro primer panelista el tecnólogo en emergencias médicas Alejandro Jaro tecnólogo en emergencias médicas faculty para la directora del programa TECC Tactical Emergency Casuality Care instructor de los programas PHTLS EPC, AMLS DNAMT docente de cátedra de electrocardiograma y manejo del paciente crítico del Instituto Tecnológico Superior Cruz Roja Ecuatoriana Asimismo, el tecnólogo en emergencias Edwild Ávila él es tecnólogo en emergencias médicas, paramédico y proveedor avanzado certificado por el International Paramedic Registry actualmente docente de las cátedras de farmacología, electrocardiografía emergencias clínicas y transporte y manejo del paciente crítico en el Instituto Superior Tecnológico Cruz Roja Ecuatoriana. Trabajó como coordinador del Centro Regional de Referencia en Emergencias Médicas y atención prehospitalaria de la Federación Internacional de la Cruz Roja y Media Luna Roja participando en diferentes proyectos relacionados a primeros auxilios y atención prehospitalaria en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Honduras, Israel, entre otros. Ha trabajado como paramédico en Cruz Roja Ecuatoriana, Ministerio de Salud Pública del Ecuador, Hospital San Francisco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y otras. Facultado afiliado e instructor de la National Association of Emergency Medical Technicians para los programas PHTLS, TSC, AMLS, EPC, GMS, AHDR. También es editor de la sección de la edición en español de Libro de Atención Prehospitalaria Básica de la Academia Americana de Cirujanos Orquipédicos y fue revisor de la novena edición en español del PHTLS de la NAMT. Por último, nuestro panelista, el licenciado Juan Toretino Brancacho, licenciado en enfermería, magister en investigación y docencia universitaria, fundador de la Escuela Peruana de Paramédicos, trabaja como instructor de programas de atención prehospitalaria para la Escuela Peruana de Paramédicos, ha trabajado como enfermero en el sistema de ambulancia privado Health Life, facultado afiliado de la National Association of Emergency Medical Technicians para los programas PHTLS, TSC e instructor AMLS, EPC, GMS, AHDR de NAMT, instructor para los programas BLS, ACLS, DECSI. Bienvenido moderador y panelistas. Muchas gracias por su participación en este evento. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Buenas noches. Por favor, me confirma si me escuchan. Gracias. Escuchamos, doctor. Perfecto. Muchísimas gracias. Para mí es un gusto estar aquí esta noche frente a todos ustedes en este congreso de tal importancia y como designado como moderador de este panel de amigos, voy a llamarlo más que de expertos, un panel de amigos, de colegas prehospitalarios. Para mí es un gusto que la organización de este evento haya incluido, de toda su agenda, al menos un tema del componente prehospitalario. Quizás en los futuros eventos se vayan sumando temas, se incluyan más temas del componente prehospitalario porque creemos y estamos convencidos de que es parte fundamental del proceso de la atención de emergencias de forma integral de un paciente. Dicho esto, hemos coordinado con Edwin y con Alejandro, así como con Juan, cómo vamos a llevar adelante esta mesa redonda, este panel. Y nos hemos hecho algunas preguntas, algunas inquietudes. Queremos hacer lo más ameno, lo más posible, lo más relajado posible este conversatorio de amigos, este panel de expertos, de amigos, porque primero entendemos la hora, segundo es un tema bastante interesante y tercero porque estamos muy contentos de estar acá. No sé, mis amigos Alejandro, Edwin, Juan, me escuchan, por favor, pueden interrumpirme conforme vayamos avanzando antes de dar la dinámica de la, de cómo vamos a llevar a cabo esta mesa. Por favor, Alejandro. Perfecto. Buenas noches con todos, mucho gusto. Gracias nuevamente por la invitación. Antes que nada, mil disculpas porque estoy un poco disfónico, así es que voy a tratar de que no me salgan gallos. Así es que buenas noches y confirmen si estamos bien con el audio, por favor. Fuerte y claro al 100% del audio. Gracias, Alejo. Vamos con Lima, Perú. Juan. Buenas noches a todos. Muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir con ustedes algunos puntos importantes. Gracias a todo el equipo por la organización y la invitación. Espero poder aportar de alguna forma con mi conocimiento y mi experiencia en estos puntos tan importantes de debate y la mesa redonda. Muchas gracias. Gracias, Juan. Se te escucha 8 sobre 10 en la señal. Por favor, Edwin. Gracias, René. Muy buenas noches con todos. Igual, un gusto y muchas gracias por la invitación para poder conversar sobre esta parte tan importante. Buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tratar de ser lo menos protocolarios posibles toda vez que tenemos un antecedente acá, ¿no? Yo quiero mostrar acá a ustedes con quién estamos, con quién tengo el honor de compartir este espacio. Primero, tenemos a los, a Edwin y a lejos que son los fichas IMS. No sé si los han escuchado, los han visto. Búsquenlos en Facebook, Instagram, YouTube. Van a encontrar buena medicina prehospitalaria en situaciones difíciles y es algo, es aprender o recordar la prehospitalaria desde una perspectiva muy relajada, sin tensión. Y en segunda instancia, pues, a un ícono en el contexto prehospitalario en nuestro hermano país, Perú. A Juan, representante de la Escuela Peruana de Paramédicos, CEO de, de la misma y que está haciendo historia en nuestro vecino país con respecto a la formación y capacitación de profesionales prehospitalarios. Y entre los cuatro, pues, nos lleva a una gran amistad. Antes de continuar, quisiera, por favor, que las 84 personas, bueno, menos los cuatro, las 80 personas están conectadas en el, en el, no sé si está habilitado el tema de mensajes. Si no está habilitado, no, no está habilitado el tema de mensajes. Muy bien, vamos a continuar. Vamos, tenemos planteados cinco interrogantes el día de hoy en función de diferentes aspectos con respecto a la atención prehospitalaria y qué se puede hacer. Pero para decir qué se puede hacer, debemos decir qué es, qué no es, qué se ha hecho, qué no se ha hecho. Y hemos tratado de abordar diferentes aspectos. En este contexto, a los tres panelistas, vamos a lanzar la primera, la siguiente pregunta o la siguiente reflexión. Y quiero empezar con, con, con Edwin. Nos dueve sobremojado la resistencia, esa línea delgada que rompió la COVID-19 en el prehospitalario. ¿Qué queremos decir con esto, Edwin, por favor? Bueno, gracias. Es muy bien sabido, al menos a nuestro sistema prehospitalario acá en Ecuador, que desde hace mucho tiempo, tal vez desde sus inicios, la prehospitalaria en nuestro país estuvo colapsada, estuvo en crisis o estuvo en una situación no favorable en todo caso con respecto al trabajo que se venía realizando en la atención de todo tipo de pacientes, no solamente hablemos de esta situación de emergencia. En este caso, lo que estamos queriendo tratar de poner como primera línea de planteo es entender que el sistema como tal ya se encontraba en una situación bastante difícil y la situación de emergencia sanitaria de la pandemia lo que hizo fue venir a agregar un factor de mucho, mucho peso con respecto a la carga de trabajo que tiene el personal prehospitalario, no solamente desde el punto de vista de cuántos pacientes atiende, sino desde la perspectiva de cómo es la calidad de servicio que se logra brindar bajo las circunstancias actuales, con los insumos que se cuentan en la por parte del personal prehospitalario, con la parte del conocimiento que lleva el personal prehospitalario y cómo estos pacientes logran ser transferidos hacia un sistema intrahospitalario. Desde hace mucho tiempo, las salas de emergencia ya se encontraban en nuestra ciudad, en nuestro país, saturadas como tal y ahora estamos en una situación en la que la cantidad de pacientes que se están atendiendo es insostenible por el sistema de salud en general y mucho más desde la parte prehospitalaria donde muchos de los pacientes que se logran atender necesitan ir hacia una casa de salud, no necesariamente estamos hablando de pacientes COVID en este caso, pero que debido a la saturación o sobresaturación del sistema, en este punto se está volviendo una situación insostenible el tema del manejo de los pacientes y la transferencia de estos pacientes hacia un servicio de salud hospitalario complementar. Entonces, nos lleva sobremojado, simplemente lo que está tratando de decir es que ya estábamos en una situación difícil para el servicio de emergencias médicas y la situación actual pues vino a agregar una carga mucho más fuerte con respecto a la capacidad de respuesta que tiene el sistema. Gracias, Edwin. Totalmente claro y es evidente que esta pandemia llegó a romper toda planificación, llegó a romper todo esquema y es por eso que, como tú bien nos has mencionado, ha generado un contexto, un conflicto bastante serio en el tema prehospitalario. Uno es el hecho de la falta de unidades, dos es el hecho de a dónde lo llevo, tres es el hecho de tengo insumos, bueno, lo vamos a ver más adelante y nos llueve sobremojado. Ahora, yo quiero, Alejandro, ¿qué nos dice la evidencia respecto a este tema? Yo aquí aleatoriamente encontré tres artículos, tres temas muy específicos, uno acá que habla del Ministerio de Salud Pública de España, una revista especializada en salud pública, en el cual habla sobre el impacto de la COVID-19 en la salud mental de los profesionales de la salud. Dos, acá tenemos un preprint bastante bueno, está ya entrando en revisión por pares, pero está, es público y tiene, es una revisión sistemática muy, muy interesante, de más de 60 trabajos, y acá un trabajo nacional desde Ambato sobre la salud mental del personal sanitario ante la pandemia de la COVID-19. Los tres tienen algo en común, Alejandro. En realidad nos llueve sobremojado en el tema de la salud mental con los prehospitalarios y con los profesionales de la salud. La COVID-19 ayudó a que esto se complique. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, los, todos los artículos apuntan a básicamente lo mismo. Todos los artículos apuntan que la principal, la principal causa de la revisión sistemática que revisamos nosotros para esta presentación fue la ansiedad, que está más o menos descrito entre el 26.5 y el 44.6 por ciento, seguido de esto de la depresión entre el 8.1 y el 2.5 por ciento de pacientes, de personal sanitario, perdón, y seguido de esto, algunos otros síntomas importantes como preocupación, insomnio y niveles de estrés debajo de lo esperado. Pero esto es algo que ya se venía presentando normalmente en el personal prehospitalario. Esto es algo que ya se venía presentando normalmente en el personal de urgencias y emergencias porque es algo que ya se venía haciendo antes. Si vamos un poco atrás en el tiempo, recordemos qué es lo que estaba pasando en las salas de urgencias con los pacientes con trauma, qué estaba pasando con los pacientes con sangrados digestivos, qué estaba pasando con los pacientes con infartos de agudos de miocardio. Era bastante complejo hablando aquí en Ecuador en el contexto del servicio prehospitalario y el anclaje a las salas de urgencias, a dónde voy a llevar a ese paciente con un traumatismo. Si el hospital no tiene la capacidad resolutiva, un infarto gudo de miocardio, si ese hospital no tiene la capacidad resolutiva de esos pacientes. Ahora, a esto se sumó que la falta de insumos, la falta de equipo y el doble trabajo porque tu compañero se contagió y tienes que doblar la guardia, se redujo a estos números. Básicamente todos los artículos revisan estos cuatro síntomas de ansiedad, depresión, preocupación, insomnio y altos niveles de estrés de lo esperado. Así es que esto es una evidencia bastante abrumadora con respecto a todo el personal sanitario que está trabajando directa o indirectamente en el contexto de la pandemia ahora. O sea, esto duplicó todo lo que ya se venía haciendo hace, hace todo este tiempo atrás. Gracias, Alejo. Efectivamente existe un factor común en el tema de la salud mental y uno de los artículos menciona que, que es, que ya teníamos problemas de salud mental en el, en los profesionales de la salud, en especial en aquellos que tienen énfasis en servicios de emergencia, sí, áreas críticas, áreas sensibles, y e incluye al contexto prehospitalario. Pero también concluye que debe existir la creación de política pública para poder trabajar en estos aspectos. Quiero pasar contigo, Juan. Permíteme, Juan, llueve sobremojado, ¿solo en Ecuador o también llueve en Perú? Cuéntanos. Eso más que lluvia sería una tormenta, un huracán que arrasó. Es muy probable que si nos parece crítica la situación del sistema de respuesta prehospitalario de Ecuador, nos deje muy preocupado todo lo que estamos analizando en este momento, pues les comparto un poco de lo que pasó en nuestro país. Más o menos para el mes de marzo teníamos la exhibición de la primera ambulancia para iniciar la respuesta ante los pacientes con COVID, pero fue tan crítico que para finales del mes de marzo, cuando ya teníamos el contagio comunitario de esto, pues nos cayó el huracán encima. O sea, nuestro sistema prehospitalario que en el sistema público está manejado por médicos y enfermeros, tuvimos probablemente la decisión más dura. Se dejó de hacer atención directa, de atención prehospitalaria. Se suspendió gran parte del sistema de respuesta. Lima es una ciudad que tiene en el sistema público con solamente 10 ambulancias para 12 millones de habitantes. Entonces, es una mega ciudad con un sistema de bastante incipiente y lo que se hizo fue el personal empezó a renunciar, ya que el sistema prehospitalario carecía de todo, lo que siempre hemos hecho durante todo este tiempo. Entonces, pues una lluvia probablemente sea tan corta para poder describir lo que nosotros vivimos como sistema prehospitalario. Era tan crítico al punto en el que se suspendieron las atenciones, como ya les comentaba, pero esto trajo una repercusión mucho más grande. El personal empezó a renunciar a los puestos de trabajo que tenía muchos años en el sistema prehospitalario, cinco o seis años trabajando en el sistema, para irse a espacios intrahospitalarios, porque ahí sí surgió todo lo contrario. Entonces, se tuvo una muy buena respuesta intrahospitalario, pero se dejó de lado lo que, desde mi punto de vista, era mucho más relevante para poder reducir ese gran flojo de pacientes al sistema intrahospitalario. El sistema prehospitalario fue abandonado probablemente por profesionales y por el mismo estado durante los primeros meses de la pandemia. Eso rompió esta pequeña resistencia de un sistema prehospitalario que recién se está encaminando a tener algo relativamente estructurado y probablemente nos hizo retroceder durante todo el 2020 lo que se pudo lograr en los últimos cuatro o cinco años en el manejo prehospitalario de los pacientes. Gracias, Juan. Es evidente que, bueno, la realidad en el Ecuador, en el Perú, en la región, comparten, es similar, ¿no? Uno, el tema de los profesionales, dos, el tema de la oferta de servicios versus la demanda incrementada por la COVID-19 y tres, pues, es el hecho de que no estuvimos preparados para responder. Sobre esto, ¿qué podemos hacer? Aquí empezamos en esta parte al minuto ocho de esta intervención. ¿Qué podemos hacer sobre este tema? ¿Qué se puede hacer en este aspecto? Ya está lloviendo. Sacamos un paraguas o nos movemos. ¿Qué opinan? Alejandro, Edwin y Juan. Abierto el micrófono. Empecemos por Alejandro en esta ocasión. Bueno, yo creo que la respuesta, la respuesta prehospitalaria fue realmente bastante compleja. El hecho de que los gobiernos autónomos, los GADES centralizados o el gobierno central haya conseguido recursos en la parte de emergencia para conseguir ambulancias, no quiero decir que al crear más salas de urgencias o al crear más terapias intensivas o al tener más ambulancias, la respuesta va a ser mejor y eso nos ha demostrado todo un año ya tras la pandemia. Los hospitales en Quito han aumentado sus espacios, han aumentado sus camas y ustedes como participantes también, me imagino que están en la primera línea, ustedes van a ver que puede ser logísticamente fácil, por así decirlo, crear una sala de urgencia nueva o crear un ala nueva de terapia intensiva o tener 20 ambulancias en su centro receptor, pero si nos falta el personal, realmente seguimos, seguimos en la misma resistencia. El hecho de que yo tenga cinco ambulancias más para la respuesta o 30 camas más en la UCI, no quiere decir que esto va a mejorar. La falta de personal es algo que sigue influenciando negativamente a la pandemia desde la respuesta extra hospitalaria de los pacientes en casa. Nos hemos dado cuenta ahora que también hay muchos más pacientes en casa del cual el servicio hospitalario a veces no sabe qué es lo que hay que hacer y esta respuesta la daremos más adelante. ¿Qué pasa con estos pacientes? ¿Deben quedarse en casa? ¿No deben quedarse en casa? ¿Lo llevo al centro hospitalario o no lo llevo? Y esa es una de las respuestas que creo que está causando amotinamiento en las salas de urgencia afuera. Gracias. Edwin, en un minuto, ¿qué se debe hacer? Bueno, existen diferentes componentes que se deben tener en cuenta para manejar una situación de este tipo y esto basado en diferentes experiencias de otros servicios de emergencias en diferentes países. Una de las estrategias que ayudó a aliviar la carga en algunos sistemas de emergencia en Estados Unidos fue el hecho del adecuado direccionamiento de las llamadas de emergencia con respecto a la asistencia que necesita, es decir, determinar si el paciente necesita o no necesita ser trasladado a un hospital. Eso en la primera parte. En la segunda parte, lo que funcionó también fue el hecho de que no se considere simplemente vehículos tipo ambulancia para la asistencia prehospitalaria de los pacientes. Tomó muchísima importancia algo que ya existe aquí, al menos en la ciudad de Quito, pero que no se le da la relevancia a quienes que debería, que son los vehículos de respuesta rápida, los BRID. Entonces, en este tipo de casos ayudó mucho el personal que va, evalúa la situación y determina en realidad si es que esta persona necesita un nivel de resolución mucho mayor. Entonces, hay cosas que ya tenemos acá que se pueden empezar a utilizar para empezar a aliviar esta carga. Dos ideas generales serían esas. La primera, el tema de poder categorizar adecuadamente las llamadas de emergencias con personal mejor entrenado y mejor capacitado para poder responder a estas llamadas y determinar adecuadamente la necesidad o no de un servicio. Y la segunda, el personal y en calle con la respuesta de los vehículos de respuesta inmediata. Esto ayudaría un poco a paliar esta situación. Sin embargo, aclaro alguna parte que Alejo ya la mencionó, que es el tema del personal. O sea, estamos hablando por un lado necesidad de recursos, tenemos un poco de solución en este punto, pero la parte del talento humano que se necesita es indispensable. Gracias Edwin. Juan, ¿qué debemos hacer? Lo que es uno de los más grandes retos a los que nos podemos enfrentar y es querer dar una respuesta a un problema bastante complejo. Lo que se ha visto durante todo el año 2020 que ha funcionado o relativamente ha tenido una muy buena respuesta, es algo muy parecido a lo que mencionaba Edwin, las unidades de primera respuesta. Se crearon unidades públicas y privadas y se reorientó la atención prehospitalaria y no solamente se centró en las emergencias como tal, sino que el tratar algunas urgencias con necesidades básicas del paciente a nivel de asistencia sanitaria, se fue ampliando este espectro, se empezó a generar, se gestó un componente dentro de la atención prehospitalaria que antes no se tenía. Considero que ese fue un punto positivo. El punto negativo fue que se demoró muchísimo la respuesta tanto pública como privada para poder incorporar dentro de sus niveles de respuesta esto. O sea, les tomó mucho tiempo, probablemente unos seis o ocho meses, mientras todo lo demás iba avanzando. El sistema prehospitalario se vio estancado, pero al final de 2020 podemos decir de que se tuvo probablemente algún tipo de luz al final del túnel, reorientando y haciendo una revisión de qué estaba funcionando en otros países. Nuestro sistema es tan inmaduro, probablemente a comparación al sistema que tiene Ecuador, que hasta el día de hoy podemos decir que nos cuesta poder clasificar o identificar de forma adecuada qué necesidad tiene el paciente respecto a su estado de salud. Principalmente, todo esto llevado por el COVID porque llegó un momento en el que todo era COVID. Entonces, ese era el mayor de los retos. ¿Cómo sabemos, cómo logramos identificar si no teníamos los filtros necesarios? Y también, lamentablemente, en un país que no tiene un sistema prehospitalario robusto, se empezó a generar estos vacíos porque muchas veces cuando se hacía primera respuesta, caía en manos de personas que no estaban preparadas, no eran profesionales de la salud, haciendo primera respuesta. Entonces, creo que esto es lo que podemos hacer, reorientar y fortalecer el sistema prehospitalario, pero ya no solamente del enfoque de netamente emergencias, sino también ampliar un poco el espectro a una atención domiciliaria, pero llevada por profesionales como tal. Gracias, Juan. Prepararse para responder como tal. Vamos a la siguiente inquietud planteada, y este siempre ha sido un dilema. Se han topado algunas cosas, algunos conceptos con respecto a qué es la atención prehospitalaria versus el transporte secundario o el transporte programado. Y quiero empezar por Juan. Por Juan, él comentó ya en su intervención algo muy en particular que sucedió en Perú. Se anunció con bongos y platillos la implementación de una ambulancia, la única de la capital, como la ambulancia estrella insigne para poder responder a todos los pacientes COVID, pero no se diferenció si era COVID prehospitalario o COVID de un establecimiento de menor complejidad o de un hospital básico, o qué. Y a la final hubieron decisiones que, Juan, por favor, cuéntanos. ¿Hay diferencia entre la prehospitalaria y el transporte programado, el transporte secundario, contexto COVID? Por lo menos aquí, las siglas como tal de atención prehospitalaria es algo que muchas, muy, muy pocas veces se va a escuchar. Pero cuando se presenta esta ambulancia, se exhibe en el aeropuerto, en el uno de los hospitales más grandes aquí en el país, que es el hospital Revaliati, se exhibe con esta ambulancia de alto nivel para iniciar el traslado, identificación y traslado de los pacientes COVID. Como ya les mencioné un dato suelto ahí, una ciudad de 12 millones de habitantes contada con una sola ambulancia equipada para este tipo de eventos. Siendo un dato bastante específico, no hay que ser tampoco injustos, que para marzo del 2020 se sabía muy poco del COVID, lo único que sabíamos que ya fue declarado pandemia y era altamente infeccioso, pero no tenía un tratamiento claro. Bueno, entonces esto impactó a nivel, a nivel de la ciudadanía como percepción de que ya estábamos preparados y se generó una mala percepción de que, bueno, ya si pasara algo, pues probablemente eso se iba a poder manejar, ¿no? Pero se vio desbordado al poco tiempo porque no se logró diferenciar si es que esto era atención prehospitalaria como tal o se iba a utilizar para un traslado. Y tanto es así al día de hoy que probablemente esa ambulancia se desconoce su paradero, por lo menos no está dentro del sistema público o si es que se está utilizando, no está cumpliendo el fin primero. Al primer paciente detectado, al primer paciente que fue identificado con la COVID no se le trasladó en esta ambulancia y tampoco se está considerando que todas las ambulancias que hacen los traslados a pacientes COVID cumplan con esta normativa. Hay algo bastante característico en mi país que si tú le pones luces y la estrella de la vida por todos los lados, ya lo puedes considerar como ambulancia. La reglamentación es una reglamentación, pues, que viene desde muchos años atrás que para el día de hoy considero que ha perdido vigencia. Esto es lo que nos alarmó muchísimo a nosotros. Espero que no haya pasado algo similar a Ecuador. Gracias, Juan. Justamente aquí hemos puesto tres fotografías. La primera de la izquierda, que es de uno del cuerpo de bomberos más antiguo de la de América del Sur, cuerpo de bomberos de Guayaquil, en una atención prehospitalaria y un paciente COVID. La segunda, superior derecha, un transporte interhospitalario, intrahospitalario, dentro del mismo establecimiento, pero de un punto A al punto B. Y la tercera, pues, las unidades dentro de un establecimiento de salud, sin diferenciar justamente si es atención prehospitalaria o transporte secundario. Dicho esto, Edwin, ¿cuál es la principal? ¿Debe diferenciarse o el sistema puede estar integrado por ambos subservicios? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Juan ya nos dijo que a la fecha no se sabe dónde quedó esa unidad, si esta unidad era para sospechosos, para confirmados, sospechosos, sintomáticos, asintomáticos, confirmados, o en qué fase de la pandemia se utilizaba. ¿Es saludable tener esta diferenciación? ¿Ayuda a la gestión de la mayoría de los profesionales que están conectados, más de 80 profesionales que en su mayoría son médicos? ¿Ayuda a su gestión es tener un sistema de transporte secundario independiente? Edwin, por favor. Ok, la cuestión sería diferenciar cuál es el proceso que vamos a tener. Si bien estamos claros con respecto al transporte secundario, que sería una situación de un paciente ya controlado o de un paciente que ya tiene un proceso de atención y que necesita ser llevado a otro sitio por cualquier motivo, en una situación de este tipo conviene tener ese control con respecto al tipo de transporte que se va a manejar. Recordando que en la parte del transporte de atención por hospitalaria, la parte primaria, nosotros no tenemos conocimiento del tipo de paciente que se va a atender, es decir, a ciencia cierta yo no sé a qué voy a llegar. A todos los que hemos estado en ambulancia alguna vez nos pasó que nos indicaban que era un paciente, no sé, de 45 años con dolor de pecho y termina siendo una paciente mujer de 60 años con dolor abdominal. A todos absolutamente nos ha pasado una situación de este tipo. Entonces, bajo este contexto, mantener una diferencia entre los tipos de servicios de transporte que se van a brindar, primario, secundario, nos brinda un mejor control con respecto al tipo de paciente que voy a llevar en ese tipo de unidad en específico, acorde a las necesidades propias que va a tener. Es decir, si necesito equipo especial, si necesito material especial, insumo y personal dedicado al tipo de transporte que se va a aplicar para ese tipo de paciente, pues obviamente me sirve bastante tener ese control, pero sin perder la visión de que ese personal va a ser únicamente ocupado para ese fin. Es decir, no lo voy a mezclar, porque si empiezo a mezclar, pues voy a perder un poco de control con respecto al tipo de pacientes que están atendiendo y al nivel de exposición que ellos están manteniendo. Por eso, la diferencia que se ha hecho en los mismos sistemas de salud con respecto a las salas de emergencia que reciben pacientes respiratorios versus los que no, pacientes que, perdón, salas de emergencia u hospitales que reciben ciertos tipos de pacientes o no. Eso es un cierto tipo de control que nos permite mantener la diferencia entre transporte primario y transporte secundario. En nuestro contexto muchas veces no se ha logrado mantener esta diferencia debido a la escasez de unidades de ambulancia que se tiene. Ya teníamos escasez, ahora estamos mucho más escasos todavía. Entonces, ¿se ha perdido un poco el tipo de control que se tiene? Sí. Se trata de dar solución a los transportes que se van a necesitar, pues obviamente. Entonces, hay que ver qué necesito priorizar. Control versus cobertura de gestión. Ese es el desafío en realidad para este tipo de situaciones. Gracias, Edwin. Antes de darle la palabra a Alejandro, se confirma, no tenemos acceso a un panel de preguntas y respuestas. Sin embargo, estoy seguro que hay muchas preguntas del público. Por favor, con la libertad, siéntanse tranquilos y seguros. Levantar la mano y damos la palabra. No todos a la vez, nada más, ¿no? Es importante entender que en la región existe una problemática con respecto a los servicios de ambulancia. Tenemos servicios de ambulancia que se derivan de los servicios de salud. Servicios de ambulancia que se derivan de los servicios de seguridad públicos, privados, mixtos. Y esto ha conllevado a diferenciar el servicio y la complejidad. El servicio, la prehospitalaria y el transporte secundario. Y la complejidad si es básica, avanzada, especializada o traslado simple. Dicho esto, Alejo, ¿qué podemos hacer para mejorar la prestación del servicio de transporte secundario en esta ocasión? De transporte secundario. Es decir, el traslado de estos pacientes son identificados en un centro de salud tipo C, un hospital básico y que son referidos o derivados o transferidos dependiendo de la, si es público, privado, la referencia que se realice, como conforme la norma. ¿Qué podemos hacer para mejorar eso? Porque sabemos que la prehospitalaria tiene un contexto en el cual ya nos dijo Edwin, a la duda transporte, a la duda evalúe. Todo para mí es COVID hasta que se demuestre lo contrario en el prehospitalaria. Pero el transporte secundario, voy a la asegurar. ¿Qué debo hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, esta pregunta es un poco compleja. Creo que tiene varias aristas para ser contestada. Voy a contestar desde el punto de vista del fuerte que nosotros tenemos, que es la educación. Creo que esa es la respuesta, la educación. No estábamos preparados desde el servicio prehospitalario, desde algunos, incluso los los proveedores de salud médicos no estaban preparados para atender tantos pacientes respiratorios y cómo manejar los pacientes de forma respiratoria. Así es que creo que desde el punto de vista educativo, creo que en todo este año todos hemos aprendido nuevos conceptos, nuevas formas de manejar pacientes desde la parte respiratoria. Y eso es una de las formas en la que creemos nosotros que se puede mejorar el transporte secundario. La clasificación, como ya lo dijiste ahora, René, creo que es súper importante clasificar si el transporte es interhospitalario o el transporte es desde atención primaria o el transporte es secundario. Clasificar al paciente como básico. Si el paciente se va con alta a la casa, pues es un transporte básico. No requiere realmente aprender muchas cosas con esos pacientes. Dar las indicaciones a los pacientes en el alta en casa y eso creo que es todo. Pero creo que el desafío y el reto es en el transporte secundario cuando es un paciente de transporte interhospitalario crítico. Y aquí hay varios puntos que hay que mencionar. Por ejemplo, uno de los principios básicos que creo que ustedes como panelistas y ustedes como participantes también del Congreso deberían explicar a su personal prehospitalario o si no tienen en sus centros de salud el personal prehospitalario, una de las cosas básicas que ustedes deberían explicar es cuánto dura el cilindro de oxígeno. Tengo un transporte que va de Cuenca y de Cuenca se va a ir a Machala o un transporte de Loja y de Loja se va a ir a Machala. El paciente es un paciente adulto, hombre que está ventilado y está usando oxígeno a tanto de flujo. Creo que eso es una de las cosas más importantes que debemos hacer hincapié en salud, en educación. Explícale a tu residente, explícale a tu interno, explícale a tu paramédico cómo debe hacer el cálculo del oxígeno, cuánto le va a durar el oxígeno, porque eso es súper básico y eso pasa mucho. Y eso es una de las cosas que tal vez en el pregrado, en el posgrado, no nos explicaron y es una de las cosas que hay que hacer mucho énfasis. Segunda cosa importante, el manejo del ventilador. Ahora hay muchas formas de que se puede aprender a hacer ventilación mecánica básica o al menos iniciar la programación básica de un ventilador. Explícale nuevamente a tu enfermera, a tu enfermero, a tu paramédico, a tu interno, a tu residente que va a salir con ese paciente. ¿Qué pasa si el ventilador se desprograma? ¿Qué pasa si pita la alarma del PIP? ¿Qué pasa si pita la alarma del volumen tidal? Si está dando mucho volumen, mucha presión. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es la habilidad básica que tengo que hacer con ese paciente? Y concluyo con la respuesta a mi pregunta. Todo esto se refiere a la educación, que estamos en la guardia, no estemos en la guardia sin hacer nada. Yo sé que ahora hay muchas otras cosas que hacer, pero dediquemos un ratito para explicar al personal que va a hacer el transporte, edúcale en los principios básicos de lo que podría pasar con ese paciente más adelante en los transportes interhospitalarios. Creo que esa es una de las formas en la que se pueden mejorar los transportes interhospitalarios. Me hiciste recordar algo muy importante que sucedió y que hasta ahora sucede. el sobreuso o la sobredemanda, el sobreuso o el exceso de utilización de ambulancias de soporte vital avanzado del sistema público para pacientes con altas médicas, altas clínicas, no epidemiológicas. Sí, no epidemiológicas. En contexto COVID tenemos el alta clínica cuando el paciente está ya hemodinámicamente estable, ha pasado su fase crítica de insuficiencia respiratoria y respiratoria aguda severa. Sin embargo, aún está dentro, epidemiológicamente aún tiene un riesgo de contagio, su PCR sigue saliendo positivo, positivo, positivo y escogemos la ambulancia soporte vital avanzado para transportar al paciente a domicilio y muchas veces ese domicilio es fuera de la provincia. Mermando los recursos prehospitalarios, los pocos que existen para responder a una emergencia o mermando los recursos hospitalarios que existen para atender la demanda del resto de servicios. Y ese es otro de los defectos que ha ocurrido producto de la COVID-19, ¿no? Los indicadores de otros, otras patologías como hipertensión, diabetes, cáncer, que en algún momento se han visto desatendidas. Es muy, muy valioso. Me quedo con lo último. Educación, lo dijo Alejandro. Organización, lo dijo Edwin. Y Juan, pues, igualmente organización, haciendo éfasis. Vamos a pasar a una siguiente pregunta que tanto a nivel prehospitalario y quizás a nivel hospitalario sigue siendo un tema no concluido. Yo puse cámaras de biocontención, pero en realidad son cámaras de riesgo biológico, etcétera. ¿Cómo, cuándo y dónde? ¿Cómo, cuándo y dónde? Y quiero empezar por Edwin. Antes de darle la palabra, quiero presentar estas tres fotos. Las tres son fotos reales. Fotos. La primera a la izquierda es una foto del Cuerpo de Bomberos de Cantón, Quevedo, donde orgullosamente se presenta una cámara de biocontención. Ustedes pueden ver que es artesanal, porque es artesanal. Y el filtro de aluminio, aluminio corrugado que van en las secadoras domésticas lo corrobora. ¿Sí? Y segundo, miren las mangas. ¿Sí? La segunda es donde nuestro vecino país y al fondo hay una cara conocida para Juan. Y bueno, para todos mis amigos acá. Esto es en Lima, Perú, el SAMU 106. Igual, este es un caso real, pero fue graficado por la prensa, con una cámara de biocontención abatible. ¿No? Muy interesante, muy moderna. Y la tercera en la ciudad de Quito, una unidad de patronato con un paciente. Los tres tienen algo en común. Están para COVID-19. Las tres tienen algo en común. Las dos primeras tienen la cámara de biocontención y la tercera no la tienen, pero están en COVID. Entonces, la pregunta es, Edwin, ¿qué pasa con estas tres imágenes? ¿Qué nos puedes describir? ¿Qué nos puedes decir? Por favor. Bueno, con respecto a las cámaras, cielo y infierno, Dios y demonio, como lo quieran ver. ¿Ok? Por un lado, hay reportes, muchos reportes de la utilidad que tienen las cámaras con respecto a evitar que exista una expansión de los aerosoles con el transporte del paciente, especialmente en una situación de un espacio tan contenido como sería una ambulancia. Por el otro lado, tenemos el hecho de que se ha visto que este tipo de cámaras, especialmente las artesanales, las de construcción no técnica, por llamarlo así, con mucha buena gana y buena voluntad, pero poca técnica y conocimiento, han demostrado ser ineficaces y brindan una sensación de falsa seguridad con respecto al transporte del paciente, lo cual ha derivado en que el personal que transporta a este paciente, pues, aligere las medidas de autoprotección que se debe tener y han terminado en una situación de contagio. Entonces, es una situación que se debe entender bien el por qué quiere utilizar esta cámara, para qué la necesito y cuándo la necesito. Eso es una situación claramente establecida. Lo que estamos viendo en las imágenes marca toda esta situación, ¿no? O sea, estoy en la calle, especialmente la imagen del centro, estoy en la calle con un paciente, ese rato abro la cámara, le cojo, le acuesto al paciente, le cierro la cámara y nos da esa falsa sensación de que eso fue todo y eso es todo lo que yo debería hacer con el paciente. Entonces, por un lado, pues, si hablamos desde la parte técnica, si el uso es inadecuado como cualquier herramienta, no vamos a tener el resultado esperado. Por el otro lado, en cambio, tenemos situaciones que se han presentado, me imagino que lo han visto con los pacientes que han sido ingresados en estas cámaras, que presentan sensaciones de atrapamiento, angustia, claustrofobia, etcétera, que son derivadas, obviamente, del espacio en el cual se encuentran. A pesar de ser transparentes, a pesar de estar visibles y todo lo demás, pues, da una sensación de asfixia o ahogamiento por el estrecho espacio en el cual se encuentran. Gracias, Edwin. Sobre la misma línea, Juan, ¿qué puedes decirnos de estas tres fotos? En especial la que tú conoces, por favor. Bueno, hablemos un poquito, entonces. Le podríamos sumar una pregunta. La pregunta es cuándo, dónde y cómo. Y la cuarta sería, ¿es necesario? Bueno, al 2021 podemos tener muchísima evidencia científica de que probablemente la imagen del centro nos llama mucho la atención por lo moderno de esta cámara, abatible, ¿no? definitivamente de qué sirvió tanto el equipo, de qué sirvió tanta tecnología, si al final la falta de preparación para el manejo de este tipo de pacientes y el uso adecuado del equipo nos va a pasar a una factura, una factura muy alta. Es decir, gastar probablemente más de mucho, mucho dinero y tiempo tratando de hacer efectivo este procedimiento para terminar viendo la cámara de esta forma. Me llama mucho la atención, pues esta es la ambulancia de la que estábamos hablando, que probablemente no sabemos su destino, sin embargo, nos queda claro. Considero que podríamos al 2021 tener una de las más grandes lecciones y ya se ha demostrado y con evidencia científica de que puedes hacer mejor este trabajo evitando su uso, ¿ok? He visto que iniciativas como esta aquí en mi país proliferaron por todos lados, todos estaban haciendo cámaras, todos ya estaban vendiendo, ya se había comercializado la cámara. Se hablaba de un estándar peruano de la cámara de biocontención. Sin embargo, pues nos queda más que demostrado que no fue ni la gran solución ni tampoco fue el gran elemento de ayuda para el manejo de esta condición. Obviamente, ignoramos muchísimo en marzo del 2020 y me voy a estar desplazando en esta línea de tiempo, pero para hoy podemos decir que esta es una de las mejores lecciones. ¿Cuándo, cómo, dónde y es necesario? Podríamos decir, ¿no? Y les dejo esa pregunta. Nos quedamos con, ¿es necesario este equipo en este momento? ¿Sería necesario? ¿Qué dice René? ¿Qué dice Alejandro? Genial. A eso queremos llegar, a plantear más inquietudes sobre algo que quizás nuestros colegas médicos que están conectados acá, gracias a los más de 78 profesionales conectados, todavía tienen inquietudes porque muchos establecimientos de la salud a nivel intrahospitalario están aplicando este procedimiento. ¿Sí? Quizás como dispositivo barrera únicamente ya sin los filtros, filtros correspondientes, quizás únicamente para pacientes definidos, estables, qué sé yo. Pero, ¿de dónde nace esta idea del uso de las cámaras? ¿Sí? Y claro, esto se remonta al ébola, que ya vamos a hablar más adelante del tema, si nos da el tiempo, si los organizadores lo permiten. Pero, ¿qué dice la evidencia lejos sobre el uso de las cámaras? Para mí está claro, hasta ahora no encuentro algo en firme. Bueno, la conclusión final del uso de las cámaras es, dentro de la revisión de la evidencia y la revisión técnica, es que hay tres tipos de cámaras. El tipo, la clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 2B. Las tres cámaras funcionan de la misma forma. Hay que hablar desde la parte técnica. Las tres cámaras tienen que estar conectadas a un ventilador de vaciado que genera vacío o que genera filtración del aire y la filtración del aire tiene que ser estrictamente a través de un filtro EPA. Hablamos de presión negativa, ¿verdad? De presión negativa, o sea, del filtro de aire que extrae con la presión negativa de la cámara. Y a través del filtro EPA. Si la cámara no está conectada al vaciado, no está conectada a la presión negativa y no pasa el aire por un filtro EPA, a una cierta velocidad de paso de aire, la cámara no va a funcionar. Así es que simplemente va a ser solo una forma cara de aislar los aerosoles de un paciente. Así es que concuerdo de la misma forma. Verifiquen ustedes en sus centros hospitalarios cómo están trasladando estos pacientes y si sería efectivo usar la cámara. Y si tengo una cámara con las características clase 1, clase 2 o clase 3, que tiene filtro EPA, que tiene forma de vaciado y que tiene presión negativa. ¿Cómo van a conectar este tipo de cámaras en una ambulancia que es adaptada? Tal vez eso no se puede hacer. Tal vez el centro de salud de su región se gastó 15 mil dólares en una cámara, pero la ambulancia que tienen es una ambulancia como la imagen de la tercera. Que no se puede subir la cámara porque no le da la composición física o que la cámara no tiene el mismo voltaje para conectar y filtrar el aire. O al revés, tengo una ambulancia como la de la imagen número 2, pero no tengo una cámara que cuesta 15 mil dólares y mi centro de salud con el personal de mantenimiento con los tubos PVC armó una cámara y le puso un plástico. Así es que no va a funcionar. Creo que entonces la forma, la forma que vamos a responder esta pregunta, creo yo, es con los panelistas y perdón, con la gente que están aquí en el Congreso. Los participantes nos van a demostrar a nosotros qué es lo mejor que les ha funcionado. Así es que creo yo que en vez de usar la cámara, si nosotros lo que queremos hacer es el dispositivo de barrera, es poner la barrera más simple al paciente, que es poner la mascarilla. Porque si no tiene estas características de la cámara o la cámara como tal con las características, no se puede adaptar a la ambulancia, la cámara no va a servir. Entonces, creo que los participantes del Congreso sacarán su propia conclusión y nos dirán a nosotros qué es lo que están usando para dispositivos de barrera, para transporte intrahospitalario, transporte secundario o altas del domicilio. Perfecto, muchas gracias. Cámara de contención. No imagino yo un paciente en paro cardiorrespiratorio, obeso, intubado, con dos, tres bombas, un ventilador, con inotrópicos dentro de una cámara. Ahí yo imagino quizás una N95, el Tyvek y todos los elementos periféricos. Y claro, esto va a ser un distractor y va a limitar el manejo integral a un paciente que requiere ser reanimado de forma agresiva. Pues bien, vamos cerrando ya esta jornada y en consenso llegamos a esto. No todo es trauma, no todo es trauma. Los servicios de emergencias médicas estuvieron preparados para esta pandemia y aquí tenemos varias gráficas. Yo quiero aquí hablar un poco. Primero, tenemos el antecedente de la ébola, que aunque ventajosamente el Ecuador no llegó ningún caso con ébola. Ecuador fue uno de los primeros en crear un protocolo que fue aceptado en varios países de la región y replicado para poder utilizarse en el contexto prehospitalario. Segundo, me paso al otro extremo, a los lineamientos emitidos por la OPS, por el Secretariado Regional de Emergencias Médicas, el 27 de marzo, donde los servicios de emergencias médicas se reúnen. Nos reunimos para emitir algunas recomendaciones desde todos los elementos, desde cómo contestar la llamada, cómo almacenar la información, cómo preparar, hacer el antes, el durante y el después de la atención paciente en COVID. Y me refiero al después, cuando vamos incluso a hacer la desinfección de la unidad, ¿no? La pregunta es, ¿fue letra muerta? ¿Fue tardía la emisión de estos lineamientos? ¿Acaso olvidamos la experiencia con ébola, con H1N1? Nos faltó voluntad, nos faltó recursos, estuvimos preparados. ¿Qué nos dice Juan? Por favor. Gracias, René. Considero que ningún país tenía preparado su sistema para tal avalancha de demanda. Y eso es uno. Y lo otro, que todos, en la medida de lo posible, han ido implementando sus niveles de respuesta. Como indicabas, desde cómo recepcionar, recibir, almacenar y cómo manejar propiamente a un paciente. El problema está en que muchos de los países, y hablo por el mío, y creo que aquí muchos de los que están conectados también han pasado por lo mismo. En nuestra ambulancia sube pseudomonas, tuberculosis, neumonía, influenza. Y todos teníamos, o muchos, hemos trabajado con apenas guantes. Y no llevábamos ni mascarillas descartables, quirúrgicas. Y era aprender sobre la marcha. Entonces, preparados, no estábamos. Nos cogió la tormenta con los pantalones abajo. Y probablemente era empezar a reaccionar sobre lo que teníamos. Entonces, llegó un punto en el que, como sistema de respuesta prehospitalario, faltaba todo. Inclusive las mascarillas más simples en el mercado empezaron a escasear. Y no se tenía esto como respuesta. Por lo menos a Perú le costó muchísimo poder tener un adecuado nivel de respuesta. Y aún le sigue costando tener los equipos de protección personal. Hasta el día de hoy, en Perú no tenemos un protocolo de manejo de paciente COVID definitivo. Ya que cada institución pública o privada elabora su propia guía. Lamentablemente el sistema de atención móvil de urgencias aquí es fraccionado. Hay 24 decisiones distintas. Y puede haber 24 estructuras distintas. Y no se guía de la dirección nacional. Entonces, eso es por el ámbito público. Y el ámbito privado, pues, no hace atención de pacientes COVID o evita hacerlo. Y eso ha sido muy cuestionado. Ya que en algún momento, el que en ese momento era presidente, dijo, pues, tomó la decisión. O intentó esto de expropiemos el sistema. Porque necesitamos. Y no nos damos abasto como Estado, ni tampoco como entidad privada. ¿Estamos preparados? Entonces, esa era la pregunta. Definitivamente no. ¿Qué hemos logrado hacer hasta el día de hoy? Subsistir con lo que se tiene. Y sí, obviamente, reorientar un poco a medida de que ha avanzado la evidencia. No teníamos ni un protocolo de manejo de influenza. Nos guiábamos, sí, a las recomendaciones de la OMS y la OPS. Pero como país no hemos logrado desarrollar protocolos propios. Con mucha pena lo comento, lo digo. Y probablemente se tenga un horizonte distinto en Ecuador. Gracias, Juan. Edwin, ¿estuvimos preparados? ¿No estuvimos preparados con nuestros servicios de emergencias médicas? ¿O acaso quizás aparezca el término somos resilientes? Por favor. En realidad, en la perspectiva, Juan lo mencionó, ningún país estuvo preparado como tal para una situación de este tipo. Pero sí parece que no aprendemos. Es decir, no estamos totalmente encaminados hacia una cultura en la cual en realidad prestemos atención a las cosas que ya han venido pasando y que nos ayudan a tener un fortalecimiento con respecto al sistema como tal. Y no quiero analizarlo solo desde el punto de vista de antes de la pandemia y después de, sino ya estando en. Desde que estamos en este exacto punto en el que ya sabemos que todo se fue hacia abajo con el sistema de salud, colapsamos y todo lo demás. Además, sí hay que preguntarnos y hacer una reflexión propia con respecto a qué he hecho yo desde que sucedió esto para prepararme mejor, ¿sí? Como profesional para atender a este nuevo tipo de paciente que está apareciendo con estos desafíos respiratorios. Entonces, el personal que está trabajando todo el día con el paciente, pues obviamente ha venido aprendiendo todo sobre la marcha. Ok, perfecto. Pero el personal que no está todo el tiempo en contacto con este tipo de paciente, ¿qué ha venido haciendo? ¿Se ha estado preparando? ¿Ha estado haciendo algo? Y esa misma forma de pensar se pasa a otro tipo de situaciones dentro del mismo sistema de salud. Estamos pensando en que necesitamos unidades de cuidados intensivos, necesitamos terapistas respiratorios. Ok, todo bien. Pero, y con los servicios que todavía no se ven tan involucrados con esta situación, ¿qué están haciendo? Dentro de lo que sería nuestro ámbito en el prehospitalario, ¿qué estamos haciendo por mejorar esa parte? ¿Qué hemos venido haciendo y desarrollando a partir de que esto ya sucedió? Para lograr tener una mejor respuesta en lo que sigue, porque esto obviamente ya sabemos, va a continuar, no va a terminar. No es como estábamos pensando, ¿no? Que el 2021 no reciba sin esto. Eso no sucede, eso no va a existir y eso no va a pasar. Esto va a quedarse con nosotros mucho tiempo y muchos estudios lo dicen. Entonces, la situación es de esa, ¿qué hemos venido haciendo? Ya, no para prepararnos, ok, ya estamos en medio de, para mejorar a partir de este punto y dar una respuesta mucho más adecuada en lo que viene entonces al futuro. Juan mencionaba un tema, por ejemplo, que es muy importante analizarlo, el tema del desarrollo de un protocolo. Todos sabemos que los protocolos son locales, se adaptan a los recursos, necesidades de cada uno de los contextos, de los sistemas, de las ciudades, de los países, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo desde ese punto de vista? Ok, tenemos recomendaciones y está en la imagen de OPS con respecto a los servicios de emergencia. Perfecto. Eso puede decir un millón de cosas que pueden o no ser adaptables para nuestro contexto. Entonces, desde las autoridades sanitarias, ¿qué otras cosas se han venido desarrollando para poder mejorar esta parte y estar mejor preparados para una situación de este tipo o cualquier otra que pueda venir? Es una situación que se debe reflexionar y que se debe dar respuesta. Gracias, Edwin. Muy interesante y de hecho, Ecuador se convirtió en uno, fue uno de los primeros en emitir un lineamiento prehospitalario para la respuesta a COVID-19 que sirvió como base para el protocolo provisional emitido por OPS. Sin embargo, Alejo, ¿letra muerta el protocolo? ¿O hay factores que ayuden a que no se aplique en el contexto prehospitalario? Me refiero a, ya sabemos, la falta de insumos, falta de dispositivos, la falta de espacio físico, pero letra muerte en realidad, hay algo en particular que nos, y estoy enfocándome un poco porque tú hiciste mucho énfasis en la educación. Y me refiero desde cómo ponerse una mascarilla, si el traje de bioseguridad, el visor en un servicio prehospitalario. Coméntanos, por favor. Es difícil llegar a un punto neutro. No podemos decir sí o no, no podemos decir blanco o negro, pero siempre tratamos de llegar a un punto neutro. Así es que desde el punto de vista, desde el lado prehospitalario, a veces sí se quedó en la letra muerta. ¿Por qué? Porque no todos los servicios de urgencia estuvieron preparados para la pandemia. Ya lo dijeron y todos lo han vivido esto en todos sus huériles. Y yo quiero recalcar aquí dos cosas. Uno, hay muchos servicios prehospitalarios aquí que están dedicados solo a atender pacientes COVID. Así es que están, en un año estuvieron entrenados a la fuerza, se entrenaron y se educaron sobre cómo atender pacientes COVID, cómo transportar los pacientes, cómo hacer ese tipo de transportes. Pero si a ese mismo personal ahora le sacas de su medio de pacientes COVID, de sus ambulancias COVID, y le subes a una ambulancia para atender un infarto agudo de miocardio, un parto, por ejemplo, o un paciente de trauma, estoy más que seguro que ese personal se olvidó de ahora cómo funciona en el resto de emergencias. O viceversa, al personal que todo el tiempo está atendiendo emergencias normales, por así decir, no COVID, le llevas al área COVID y estoy seguro que en los primeros 15 días se va a contagiar. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a atender pacientes COVID, porque no está acostumbrado a trabajar con pacientes respiratorios, porque el simple hecho de trabajar en un área COVID va a hacer que no te acostumbres a ponerte el equipo de seguridad y ahí te vas a contagiar. Entonces, por un lado, sí es un punto muerto. ¿Por qué? Porque la mayoría de paramédicos o de servicio, de los personal de servicio prehospitalario que ya se acostumbró a atender pacientes COVID se quedaron en el paciente COVID y estoy más que seguro que vamos a tener un problema más adelante de a ver cómo era, cómo había que poner la tabla, por ejemplo, cómo era de hacer, cómo era de hacer esto, cómo era de tomar el electrocardiograma. O del otro lado, cómo había que ponerse la N95, tengo que ponerme primero la N95 o fuera la desechable o cómo había que ponerse el gorro de seguridad. No me acuerdo. Y eso creo que va a causar un impacto más adelante en todos los problemas que va a cargar el servicio prehospitalario. Y luego va a cargar más problemas a la sala de emergencias. ¿Qué paciente voy a llevar a la sala de urgencias? Si es un paciente con trauma y con sospecha de COVID, ¿voy a llevarle al centro de atención? ¿Voy a llevar al centro de COVID o voy a llevar al centro de trauma? Lo mismo con todas las emergencias. Creo que eso va a producir un colapso más adelante del servicio prehospitalario. Gracias, Alejo. Evidentemente, eso nos lleva a la última lámina en la cual lo vamos a dejar de forma libre. Su intervención de un minuto cada uno. Quiero empezar con dos temas muy puntuales. En el 2020 se hablaba al inicio en la fase de clusters entre la transmisión, el importado, el caso importado versus los clusters de pacientes COVID y antes de llegar a la transmisión comunitaria sostenida. ¿No es cierto? Se hablaba que el mejor ambiente para atender a un paciente en COVID en el espacio hospitalario eran lugares, obviamente, con presión negativa. Espacios, habitaciones con presión negativa, las áreas de neumología, quizás de los diferentes establecimientos de salud. Pero miren, ahora en el 2021 estamos armando carpas donadas por el gobierno de Estados Unidos para atender pacientes COVID, incluso ventilados. Los famosos CAT, los centros de atención temporal, que dentro de la respuesta a emergencias y desastres es una de las estrategias que se implementaron y después de implementarlos como CAT, cambió de nombre a Sitios de Atención Alternativa Médica, S-A-A-M, S-A-A-M, por O-P-S-O-M-S, ya está normado. Este es uno de los grandes diferenciadores del 2020-2021 y les dejo con la incógnita, ¿qué va a pasar en el 2021 o 2022? Edwin ya nos dijo, esto ya llegó para quedarse. Por favor, Edwin, continúa. ¿Qué tenemos? ¿Qué pasó en 2020? ¿Qué cambió en el 2021? ¿Y qué podríamos esperar en el 2022? Bueno, creo que una de las cosas que más hemos visto que han cambiado con respecto a todo el contexto de pandemia y que con nosotros como personal hospitalario no somos la excepción, es el relajamiento que ha existido con respecto a las medidas de protección. Hay videos de memes, TikToks y chistes de todo eso, de que al principio de la pandemia o de toda la situación, llegabas a casa, sacabas la mascarilla, le botabas, le quemabas, o sea, es decir, seguías todo un aspecto de cuidado versus lo que ahora sucede de poco y llegamos como que nada y soltamos la mascarilla y no ha pasado absolutamente nada. Entonces, si es un cambio eso con respecto a lo que ha pasado, una, no sé, una situación en la cual parece que nos hemos relajado, hemos normalizado la situación y básicamente estamos esperando, bueno, pues si me da bien y si no también y lo que tenga que pasar. O sea, se ha vuelto una especie de mentalidad colectiva con respecto a eso y eso influye mucho en el tema de la atención de los pacientes que estamos nosotros manejando todo este tiempo y es la diferencia que marcaba Alejo con respecto a los que están todo el tiempo metidos con los pacientes COVID que están manejándolos a cada rato, tienen muy clara la película en ese sentido, pero versus los que no están todo el tiempo en esa situación, ¿qué va a pasar? Entonces, eso creo que es el principal cambio que se tiene con respecto a esta situación, la normalización de la conducta que tenemos con respecto al tema de la pandemia que está influyendo mucho en la forma en que estamos tratando, manejando y atendiendo a nuestros pacientes. Gracias, Edwin. Estamos sobre el tiempo, así que en 30 segundos. Juan, por favor. Gracias, Rodin. Bien, ¿qué nos deja y qué se lleva el COVID? El COVID se lleva a nuestras malas costumbres respecto a la atención prehospitalaria. Nos deja una clara lección de lo que tenemos que hacer y lo que tenemos que mejorar. Deja un antes y un después en el proceso educativo. Probablemente si no fuera por el COVID no estaríamos compartiendo en este momento. Para resaltar un punto positivo y no ver que todo es oscuro en Perú, comentarles rápidamente que por cosas de la vida, acá se desarrollaron los Juegos Panamericanos y eso nos dejó como que un espacio residencial con más de 20.000 metros cuadrados y nos dejaron siete torres de 20 pisos cada uno. Esto al día de hoy se convierte en el centro del núcleo del manejo del paciente COVID en nuestro país. Probablemente si es que esto no hubiese existido tendríamos carpas armadas en las calles atendiendo y cuidando pacientes COVID. El reto es muy grande no solamente para el profesional de salud en Perú, sino para toda Latinoamérica. Eso es lo que nos deja el COVID. Nos ha dejado muchísimas enseñanzas y considero que deberíamos de tomarlo más duro para aplicarlo y mejorar nuestras actitudes frente al cuidado. Creo que lo demás ya se dijo. Gracias. Gracias, Juan. Para despedirnos, Alejo. Ficha. A mí me gusta resaltar los puntos positivos, así es que creo que el COVID nos ha dejado mucha enseñanza y una de las enseñanzas que más me gusta compartir con mis estudiantes es cómo buscar la información. Desde que empezó lo del COVID, la mayoría de revistas médicas como JAMA, British Medical Journal y algunas más de prestigio liberaron todos sus artículos y la mayoría de estas están con sus artículos gratis. Así es que este es uno de los puntos más positivos que creo que nos ha dejado esto. Leer información basada en evidencia, leer información de lo que dicen las guías médicas y no de lo que creemos que podemos encontrar o de la experiencia que hemos visto. Sé que es importante, pero creo que esta es una de las cosas positivas que más nos ha dejado. Así es que nuevamente hago un hincapié a la parte educativa. Los participantes del Congreso, tómense el tiempo necesario para explicar a sus internos, a sus residentes, a sus paramédicos, a sus enfermeros qué información van a compartir ahora en la guardia con lo que debo hacer con el paciente o con lo que no debo hacer con el paciente basado en las guías de práctica clínica, las revisiones sistemáticas o todo lo que nos ha dejado la información. Y aprovechemos que ahora la mayoría de sitios están abiertos y están gratuitos y los podemos entrar y descargarlos sin pago. Y creo que esa es una de las formas en las que podemos recalcar con la información y podemos ser mucho más fuertes para seguir con esto. Así es que ese es mi punto positivo de esta pandemia. Gracias, Ale. Gracias, Alejo, Edwin, Juan. Gracias a los organizadores, a las más de 70 personas que están todavía conectadas acá. La parte prehospitalaria es parte del Sistema Nacional de Salud. Existimos, estamos aquí y somos dependemos mucho de esta cadena de atención en función de nuestros pacientes. Puede existir el mejor sistema de atención prehospitalaria en el mundo que si no tengo dónde ingresar al paciente, paciente que lo requiera, pues simplemente esa víctima no va a recibir la atención que se merece. Somos parte del equipo. Así que agradezco este espacio, agradezco a los organizadores, a la universidad que nos ha permitido compartir y pues bueno, Mateo, no sé si hay preguntas. Muchas gracias a todos los panelistas, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, tal vez hiciste preguntas ahora es el momento que pueden levantar su mano. Un docente amigo mío me decía cuando no hay preguntas o todo quedó muy claro o no se entendió nada. Espero que sea lo primero. Gracias por... Muy bien, agradecemos a todos nuestros panelistas del día de hoy, excelente charla, remarcando la importancia de la atención prehospitalaria en el ámbito tanto de la medicina como de la atención prehospitalaria nuevamente. Muchas gracias queridos participantes, esto sería todo por el día de hoy, nos vemos el día de mañana a partir de las 17 horas, la Facultad de Medicina de la Universidad de Nazoaya agradece su participación.